Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Los virus desplazan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a palpú. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen, porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es. Noche Paranormal. Seis minutos de las nueve de la noche. Estamos en vivo en el jueves 8 de diciembre del 2022. La noche paranormal. Para hablar conmigo, llámame al 4-535-4204. El directo de la radio, 011-4-535-4204. Dale, ahora en vivo. 011-4535-4204. WhatsApp paranormal 11. 27-84-107-3. 11-27-84-107-3. Hay una foto en mi Instagram. En Héctor Locutor Ok. Arroba Héctor Locutor Ok. A reportarse en vivo. Desde donde nos escuchan en este feriado. Con 32 grados. Una décima de temperatura en Buenos Aires. Queremos saber absolutamente todo. Puedes etiquetarme en historias de Instagram. Arroba Héctor Locutor Ok. ¿Cómo se vive el ritual de este super fin de semana largo? Luis, ¿estás en vivo? Buenas noches. Luis, ¿estás ahí? Víctor, ¿estás ahí en vivo? ¿Cómo te va? Hola, Víctor, ¿cómo estás? Bien, loco. Bienvenido. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Primero que nada, estoy súper emocionado. Estás hablando con ustedes. Saludos a todos. Bueno, gracias. Bueno, te cuento mi historia. Dale. Aquí en Salta hay un cementerio que se llama... Soy de Salta, ¿no? Se llama el Cementerio de la Cruz. Y una vez, cuando yo era chico, entré a una vieja abuela mía ahí. Yo me acuerdo que era muy terrorífico, ¿no? Ateneo ahora sí. Y hay un cerro, el Cerro San Bernardo, acá. Que la gente va a hacer deporte, va a hacer gimnasio. Entonces, yo una vez fui en bici al cerro. Y cuando bajaba, digo, bueno, me cruzo un ratito al cementerio. Para ver si me seguía apareciendo a tres horas. Siendo grande, digamos, siendo adulto, ¿no? Y sabes que en el momento dentro están todos los manzuleos. Más al fondo hay unos nichos. Y en el momento que estaba pasando por donde están los nichos, veo una foto de una chica, una estima novia muy bonita, me llamó mucho la atención. Entonces, yo me acerco y veo una placa al costado que dice, decía, mamá, cuando yo llegué a este mundo vos te fuiste. En el año 87, si mal no recuerdo, ¿no? Bueno, la cosa que pasó, o sea, como que esa tumba me llamó mucho la atención, como que fui directo ahí. Me voy al cementerio, llego a mi casa, le cuento a mi mamá. Che, mira, ¿sabes que pasé por el cementerio? Y había una tumba que me llamó mucho la atención. Y mi mamá me dice, ¿estaba del lado derecho del cementerio? Yo digo, sí, era la tercera fila de los nichos, sí. Ella era mi prima, dice, se llamaba Susana. Yo digo, sí, se llamaba Susana, la chica de la tumba. Y no sé, yo creo que no sé que el espíritu de él estaba ahí y me guió a su tumba o algo. Pero fue una experiencia muy impactante, digamos, ¿no? O sea, entre todas las tumbas, entre todos los nichos. Que justo eso sí, porque fue muy... O sea, yo apenas llegué, miré directo a ese nicho. Qué locura. Bueno, había una... Como siempre pasa, ¿viste, Víctor? Como una energía, creo que a mucha gente que nos escucha tal vez también le ocurrió, de estar perdidos en un cementerio, perdida en el cementerio, y de golpe tenés un impulso de entrar por tal pasillo, de acercarte a tal tumba y termina develándote una información, ¿no? O dándote una información, como en el caso tuyo. Exactamente. Y ¿sabes qué? Esta tía que falleció, ella falleció en la década de los ochentos, o sea, yo no la conocí. Yo tengo la hermana de mi mamá. Ella era prima de mi mamá. Y otra tía, mi hermana de mi vieja, ella la soñaba, así como a los años, después de varios años que ella falleció. Y la soñaba acompañada de una mujer en el cementerio, la soñaba. Claro. Y le cuenta a mi mamá, y ella le dice ¿Pero cómo era la mujer? Y mi tía le cuenta, tenía el pelo así, o sea, X características. Y dice, ah, bueno, ella era una señora que está conocida también, que está enterrada, está en el bicho de arriba, digamos. Y, o sea, mi tía la soñaba acompañada de esta otra mujer, digamos. Me parece muy loco, digamos, que esta tía fallecida, como que se intente comunicar con la familia de alguna manera, o esa energía quedó ahí, ¿no? No, tal cual, tal cual. Che, te quiero agradecer. Víctor, gracias por compartir tu historia. Muchas gracias, Víctor. Son grandes, aguante la noche para normal. Aguante la noche para normal, loco. Un abrazo grande. Chau. Chau. Chau, loco. 9 y 11 de la noche. Historias de cementerios. Claro, hay muchas. Entraste al cementerio, fuiste a ver un ser querido, a despedirlo. Yo sé que para muchos puede ser un garrón hablar de esto, pero para otros tiene un sentido espiritual o sobrenatural o incluso místico de paz, ¿no? Ir a un cementerio, como te contaba el otro día, una cosa es ir al cementerio por un duelo, por acompañar a un familiar, y otra cosa es ir de paseo al cementerio. Y me parece que cuando uno va de paseo al cementerio, 1-07-3. Mándame un audio, que lo ponemos al aire. 1-27-84-1073. Luis, estás en vivo, ¿cómo te va? Hola, doctor, buenas noches. Buenas noches, querido. Bien, gracias. ¿Cómo estás disfrutando el feriado? Me acabo con calor. ¿En qué lugar estás? En Morón. ¿En tu casa? Justo vine a Maldonar con mi pareja y bueno, vine a Maldonar para contar historias porque hay música en este curso. ¿Ya te clavaste la hamburguesa o ahora en un ratito? No, un frappé, algo fresquito. Ah, pensé que ya. Para la canción. Perfecto. Bueno, te estás cuidando. Adelante, te escuchamos. Bueno, mirá, mi historia es algo que, bueno, no me opere hasta que te pasa. Yo tengo la mala suerte de caer preso el año pasado, por algo que yo no hice o no tenía que ver, bueno, de serse la suelto. Me llevan detenido a la independencia de Madariaga, ahí en Lugano, a la Guardia de Autónomos. Eso es una alcaldía de la Policía Federal. Bueno, eso es un trabajo tierra. Eso yo no sabía, después me contaron. Era de los militares, ¿viste? Y torturaban gente, mataban gente. Bueno, los presos me decían que pasaban cosas raras, bueno, yo no, le daba pelota, hasta que me pasó a mí. Una noche, a las 12 de la noche, apagaban todas las luces ahí, en el calabozo, ¿viste? Y yo estaba justo a mi calabozo y a la reja, y tenía un pasillo. Y empecé a escuchar gente hablar, en el pasillo, gente hablar, un tipo hablando con una voz ronca, y una mina que se mataba de risa. Y te juro que hablaban tan clarito, pero era como que lo eran en otra dimensión. Yo no lo podía creer. Me paré, me pude lavar la reja, y miraba y no había nadie. Terrible, la verdad que, te juro que me quedé paralizado. Che, ¿y cuándo pasó esto? Esto fue en abril del año pasado. ¿Abril de 2021? 2021, sí. Qué bueno. Estuve nueve meses a ir, bueno. Después, bueno, me mandaron a Ezeiza, también ayer en Ezeiza había cosas raras del penal, pero bueno, no tan fuerte como la caldieta, que era tremendo. Claro, claro. Yo me estaba volviendo loco, porque ya todas las noches escuchaba eso, ¿viste? Y le digo a un policía, le digo, escuchame, le digo, me tipo de loco. Me dice, ¿qué escuchaste o qué viste? Le digo, gente hablando, loco, le viene a nadie. Me dice, no, acá es normal. Es más, te digo, la gente que es macumbe, la policía viene con collarcitos de esa cosa, le hacemos sacar todas las cosas, porque a esa gente los vuelven locos, ¿viste? Claro. Es más, la otra vez me dice policía, otros nos sacaban la ducha, nos apañamos, ¿viste? Y había presos masculinos y femeninos. Y iba la policía con la femenina, y se abre la ducha, la ducha, ¿viste? Esa es la ducha que son, la palaquita para abrir. Y él me dice, le dije a la policía, le digo, ¿vos me dice, ¿está bien? No, dice la policía. Abrió la puerta y no ve nadie. Se abrió la ducha, ¿viste? Cosas así, pero miles de cosas, la más fuerte fueron las voces que yo miraba y no ve nadie. Te juro que me paralicé. No, yo me pongo en tu lugar, porque si bien, yo no estuve preso, pero sí visité cárceles, por el laburo que tengo, muchas veces fui por alguna investigación o para conocer, en la que estuve, que ahora no funciona como cárcel, pero fue mucho tiempo, es el presidio de Ushuaia. Y te digo, hoy, año 2022, vos caminás por los pasillos de ese lugar, hay una parte que está restaurada y una parte que la dejaron original. La parte que está original, ¿se escuchan gritos? No, no, sí, aparte, yo escuchaba gente hablando, pero en otra dimensión, o sea, que yo entendía lo que hablaban, escuchaba claro, pero otro idioma, nunca escuché ese idioma, era como en otra dimensión, un tipo que hablaba como tipo de la voz de Cococini, ¿viste? Conca, y una mina que se mataba de risa, y era increíble. Bueno, ya que está, te voy a contar lo que pasó en el 6a. Voy a el 6a, me meten en el ingreso B, el ingreso de 6a, yo estaba acostado, los ingresos son todos oscuros, y tenés la ventanita de que se ve el patio, digamos. Y yo venía como que alguien me miraba y desaparecía, ¿viste? O sea, la sombra, ¿viste? Y yo le di pelota. Toda la noche lo mismo, ¿viste? Me levanté y lo miraba, a ver si pasaba el policía que era la ronda ahí, y los pibes me dice, a ellos hablando, che, loco, si a ustedes no les parece que hay esta sombra a la ventana y cuando vos mirás, sale a la cabeza. Sí, yo a mí también le digo, pareo a ver para veces o a ver quién, sale o a nadie. Y bueno, es también algo que pasaba, ahí salió a las duchas, a todas las... Claro, claro, porque como siempre decimos, mucha gente murió en la cárcel, ¿no? Sí, sí, se ahorca, se quitan la vida, o peleando también, peleándose, se matan, la verdad que... Dicen que la cárcel es la antesala del infierno, y yo te puedo asegurar Dios mío, la cárcel es la antesala del infierno, me quedo con esa frase, Luis, te mando un abrazo. Dale, che, bueno, nos vemos, saludos para todos. Gracias, loco, chau, gracias. Estamos en vivo, no hay feriado acá, a 9 de la noche con 16 minutos. Para hablar conmigo, para contar tu historia, audio de WhatsApp, 11 27 84 1073, 11 27 84 1073, o el directo de la pop, 4 535 42 04, 4 535 42 04. Hola Héctor, equipo, buenas noches, soy Walter de Montegrande, y bueno, ya que están hablando los casos de los niños que tienen recuerdos del pasado, algo pasó en mi familia, resulta que uno de mis sobrinos es padre de mellizos, y como él trabajaba, y la mujer también trabajaba, mi hermana, la más chica, estuvo mucho tiempo haciéndoles de niñera, y cuando ellos tenían alrededor de 3 años, los mellizos se llaman Bautista y Santino, cuando, repito, cuando tenían alrededor de 3 años, dice que jugando así, Santino le comentaba a mi hermana, nosotros éramos 13, pero nacimos dos, le dice, Santino era el otro, él me dio el nombre a mí, así le decía la criatura, y después le preguntaba, ¿a dónde está Santino? Mi hermana se quedaba, ¿qué respuesta le puedes dar cuando te dice así, serio? Y dice que se lo repitió un par de veces, después cuando creció el nene se olvidó, pero bueno, ya que están hablando del tema, es la experiencia que tengo, abrazo a todos. Hola Héctor, buenas noches, Bernardo de San Isidro, en realidad yo vivo en Virreyes, el sábado de la mañana, me tocó trabajar el viernes de la noche en San Isidro, y a las 6 de la mañana me dirigía para mi casa, en un segundo, sentí que pasó algo raro, porque en realidad me chocó un auto, y yo no me dijeron nada, pero estoy seguro que pasé para el otro lado, y me desperté nada más cuando ya vinieron lo de la ambulancia y la policía, eso significa que estuve mucho tiempo fuera de mí, el hecho no ocurrió en ese instante, sino que después, tipo 1 de la tarde, mientras que todavía estaba siendo atendido, me visitaron una parejita de adolescentes, que no parecían fantasmas ni nada, pero sí, estoy seguro que estaban muertos, así que eran, y vinieron a acompañarme, estuvieron un rato ahí, haciéndome compañía, sonreían, no hablábamos siquiera, sino sonreían, me hicieron sentir muy bien, y en conclusión, esa es mi experiencia, en breve, pero que me pasó este sábado pasado, próximo pasado. 11, 2784, 1073. Hola, buena noche, noche paranormal, bueno, la habla Diego de acá, el morenito, de la vigilancia, nada, yo, respecto a la consigna que viste, algo paranormal, bueno, anoche me pasó de que, bueno, tenía un atado de cigarro, y lo tenía en la mesa, viste, en un momento, voy a dar la vuelta, en la garita, a dar la vuelta, tengo que dar la vuelta por las casas, quinta, y cuando volví, no estaba el cigarro ahí, lo busqué por todo lado, no lo encontré, después lo termino encontrando adentro de mi mochila, pero yo puedo asegurar que el cigarro lo tenía ahí, en la mesa, no sé cómo, cómo fue a parar ahí, pero bueno, me pareció algo, algo inexplicable, bueno, eso es para contar mi relato, que tengan una buena noche, gracias Héctor, por seguir acompañándonos todas las noches, está bueno lo que está dando a entender de los viernes, así que fuerza y gracias por todo. Gracias querido 920, a ver si, creer, dudar, reflexionar y corroborar, reír e ignorar cada una de las historias, soy escéptico, supersticioso, pero todo al mismo tiempo, creo y reviento, vivo mil sensaciones, mil sentimientos, un programa atrapante, para místicos, agnósticos, creyentes o ateos, historias de realidades inexplicables, soy el bioquímico de Lanús, saludos y abrazos, gracias loco por tu mensaje, Héctor, tengo 10 años, el año pasado un amigo estaba parado, se dio cuenta que estaba en el aire, a unos pocos centímetros del suelo, levitó, hace unos días él me dijo que en el aula de computación, que está deshabitada, había un niño sentado en una silla, todo esto pasó en mi escuela, esto pasó en la casa de mi abuela, el fin de semana, ella había ido a una reunión de amigos, yo me encontraba con mis amigas fuera de su casa, estaba tomando sol, entré a la casa a buscar un par de lentes, y no observé nada raro, luego de unas horas, nadie entró, y las ventanas estaban cerradas, encontré un florero en el medio del living, estaba roto, de una forma que me llamó la atención, porque estaba en una altura, en una vitrina, y no había posibilidad de que alguien lo hubiera tirado, casualmente ese florero estaba al lado del cuadro de una de mis bisabuelas, no sé si fue ella u otro espíritu que se manifestó, gracias por el programa, gracias a ustedes por estar con nosotros, hoy hay Historia Central Estreno, jueves 8 de diciembre, Día de la Virgen, una historia aterradora, este es un adelanto, esta es, la historia real de, todo por culpa de un maldito duende, en primera persona, en primera persona, me llamo Alexis, soy de Lomas de Zamora, tengo 39 años, esto que voy a contarles, me pasó cuando tenía 20, una época bastante pesada de mi vida, vivíamos en un barrio humilde, yo había terminado el colegio, quería seguir estudiando, pero la situación económica me obligaba a trabajar, todos los días pedaleaba una hora hasta una construcción, sumado a todo eso, uno de mis hermanos estaba en situación de consumo, nos peleábamos todo el tiempo, la gota que rebalsó el vaso, fue una mañana que me levanté a las 5 para ir a trabajar, y mi bicicleta no estaba, mi hermano no estaba en su habitación, salí de la casa, así como estaba sin remera y en short, lo vi a dos cuadras de la casa, estaba en lo del tranza, llevando mi bicicleta, nos agarramos a trompadas en medio de la calle, no aguante más, agarré todas mis cosas y me fui a la casa de mi abuela, pensé que todo iba a estar mejor, pero no imaginaba, lo que iba a venir, a mi abuela no la veía mucho, vivía bastante lejos, desde niño que no me quedaba a dormir allí, cuando le conté todo, me dijo que podía quedarme el tiempo que quisiera, ya durante la primera semana me di cuenta que pasaban cosas raras, primero se me perdían las cosas que terminaban apareciendo en cualquier lado, mis zapatillas por ejemplo, aparecieron flotando en el inodoro, yo no creía en cosas paranormales, pensaba que por el estrés me estaba levantando dormido o algo así, otra mañana me levanté a las 5 para ir al trabajo, fui al garage y encontré las ruedas de mi bicicleta pinchadas, tuve la suerte que un vecino de mi abuela que salía a esa hora me conocía y me prestó una bicicleta, otra madrugada me desperté y vi un pequeño rostro asomándose del costado del ropero, era una personita de barba negra, me limpié los ojos con las manos, me levanté de la cama, fui a mirar pero no había nada, no quise contarle nada a mi abuela para no asustarla, pero me iba a enterar más tarde. Pará Mauro, pará, 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 solo un adelanto, banque, banque en un segundo, 9 y 24, si, 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 para, 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 recién empezamos y estamos en vivo hasta las 12 de la noche, hermano, un adelanto, un adelanto, en un ratito, en un ratito la historia estreno, todo por culpa de un maldito duende, así se titula esta historia de hoy, si querés hablar conmigo en vivo, 11 27 84 1073, la palabra vivo al whatsapp paranormal, 11 27 84 1073, el directo de la radio, 4535 4204, 4535 4204, o audios de whatsapp al mismo número, che, ¿tienen ganas de tomar un helado? ¿tienen ganas de tomar un helado? ¿habrá algún amigo que trabaje en una heladería que esté escuchando la pop ahora? ¿habrá con 32 grados? ¿habrá algún copado dueño de heladería de la zona de Palermo, cerquita, que tenga un delivery que nos pueda traer? ¿cuántos somos? ¿uno, dos, tres, cuatro? ¿cuatro cuartos estamos bien? De onda, eh, estoy diciéndole, hago una historia en mi Instagram, lo saluda al aire, si hay algún delivery de heladería que esté escuchándonos ahora, o vos en la heladería estás laburando, decís, che, los pibes de la radio quieren tomar un helado, yo quiero, mi cuarto, dulce de leche, granizado y chocolate blanco, dulce de leche, granizado y chocolate blanco, el campañolo, el mismo, dos iguales, dulce de leche, granizado y chocolate blanco, el tercer cuarto de Maca Ruiz, ¿qué come? ¿Sambayón come? ¿qué come? Bueno, está laburando, ¿y Iván Cano qué dijo? Chocolate y americana para Iván Cano, chocolate y americana, y para Maca Ruiz, ¿qué le hacemos? Un chocolate y vainilla, un chocolate y americana también, bueno, escuchá, vos que estás escuchándonos, que laburás en una heladería, que sos de libre de la heladería, o que sos uno de los empleados de la heladería, cuatro cuartos, dos, de dulce de leche, granizado y chocolate blanco, ¿esto es en serio? Sí, y dos de chocolate y americana, que tenga el beneficio de haber venido a laburar el feriado, es que venga un cuartito de helado para cada uno, de onda, de parte de ustedes, yo sé que lo vamos a lograr, hasta las 12 de la noche estamos acá, en cualquier momento, hasta las 12 de la noche, se mandan para Uriarte y Nicaragua, Uriarte y Nicaragua, y les vamos a agradecer encarecidamente, no podemos salir porque estamos trabajando, estamos cumpliendo la tarea, ahí sí, pero yo te hago historias en Instagram, te saludamos al aire, que hay cuatro cuartitos de helado, los esperamos, antes de las 12 de la noche, no se vayan. Estás en la pop, escuchando a Héctor Rosy. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Rosy de Burlingam, pero vivo en Santiago de Chile, los escucho desde acá. Un evento paranormal cotidiano, sería estando, cerrando el local donde trabajo, yo estaba en la caja, mi compañero estaba entrando, las mesas y las sillas de afuera, y en esas entra, y me dice, ah, volviste. Y yo no me había movido para nada, del lugar donde estaba, y le digo, ¿volver de dónde? Me dice, del baño, ¿fuiste al baño? No, no fui al baño, le digo. Y me dice, te juro que te vi entrar al baño, y te vi salir, y ese lapso habían pasado como, no sé, 10 minutos, y yo no me moví del lugar, y él insistía con que me vio entrar al baño. Fue muy extraño, y no es la primera vez que pasan cosas raras, en la cafetería donde trabajamos. Pero bueno, esa es mi historia. Un besote grande. Hola, buenas noches. Bueno, es la primera vez que me animo a mandarle su mensaje. Tuve muchos eventos paranormales, uno muy particular, dos en realidad con mi abuela, que yo tenía una relación muy hermosa. La noche, la madrugada que ella falleció, ella estaba en terapia intensiva, yo me quedé en la casa de mi papá, yo tenía un bebé, de 10 meses, me despierto muy exaltada, en el instante que me desperté, sentí como que me tocaron el tobillo, y en ese momento, o sea, de esa exaltación extrema en la cual estaba, pasé a un, así, en microsegundos, a una paz increíble, cuando siento que me, el apretón en el tobillo, estaba mi abuela sentada, con una sonrisa, y con su bastón, en los pies de la cama. me volví a dormir en paz, me volví a dormir tranquila, y a los, a los 20 minutos, llamaron del hospital, para decirnos que había fallecido mi abuela, entonces, obviamente, lo tomé como que, se vino a despedir, y que me quedé tranquila, que ella estaba bien, eso fue así como yo lo interpreté, tuve otros con ella, ya en otro momento, también lo contaré, muchas gracias, y hermoso el programa. Gracias por estar ahí con nosotros, 9 y 34 de la noche, Héctor, soy Marcos, de Verazategui, estoy laburando, me pasó hace un par de noches, estaba en la cocina, preparaba el agua para el mate, me doy cuenta de reojo, que pasa alguien caminando, por enfrente de la ventana, pero esa noche, estaba yo solo laburando, me quedé duro, pero después salí a dar una vuelta, y no había nadie, Héctor, esta es mi historia, hace exactamente los conocí, una semana, dice, y tres días, y paso a decirle, lo que tengo para contar, en mi celular, hace un par de meses, descargué una aplicación, que se dio a este programa, que no conocía, y desde ese día lo sigo, amo las películas de terror, pero desde que los conocí, de forma paranormal, me enamoré, de este programa de radio, soy Iván Palacios, de Córdoba, gracias por estar ahí. Hola, buenas noches, Héctor, te mando esta historia, que a mí me pasó, en una fábrica, donde trabajaba en soft, que a la noche, se apagaban las luces, o se escuchaban ruidos, nunca supimos, que era eso, una noche, se habían cortado la luz, y se dieron vuelta, los ventiladores de golpe, y con mi compañero, nosotros no teníamos luz de emergencia, nada, no sabíamos cómo actuar, después vino la luz, pasó, nadie nos creía, después a otros compañeros, que estuvieron de noche, también le pasó lo mismo, pero que se le cayeron todas las cosas, y eso es una de las cosas, que me había pasado a mí, después, otra cosa que me había pasado, una vez Héctor, es que, un par de veces, no sé qué, a ver si me podés explicar vos, alguna vez Héctor, escuché que me llama, mi madre, o mi señora, o mis hijas, y todos ellos están conmigo, bien, de salud, y todo, pero, realmente no son ellas, no están ahí, y no sé qué, eso a mí me pasó, que me despertó mi madre, diciéndome Sergio, y yo me desperté, miro, y me levanto, y no, no está, y mi mamá está bien, está vivo, pero nunca supe que son esas voces, que imitan igual a las voces, de mi familia, bueno Héctor, quería comunicarte eso, y que, ya hace muchos años, que te escucho, y, mi nombre es Sergio, y, y sigo escuchándote. Gracias Sergio, está Tomás en vivo, hola Tomás, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, buenas noches, bien, por suerte, ¿de dónde sos? De Bursaco, Bursaco, ¿tenés una historia, que tiene que ver con, tu abuelo, puede ser? Sí, mirá, te cuento, yo, mi familia, y yo vivo, arriba de la casa, de mi abuelo, después de mi viejo, y, hace un par de años, mi abuela, bueno, creció, abajo de la casa, mi abuela, y, desde ese día, habrá pasado, un par de meses después, de escuchar, como ruidos de, de que se mueven en la silla, de noche, o, a veces, te olvida, olor a cigarrillo, en el baño, también, y, mi abuelo fumaba mucho, y me acuerdo que, de noche, también miraba mucho las deñas. O sea, que, desde que él murió, hay eventos, como el olor a cigarrillo, como el, como los ruidos, te da la sensación, de que el espíritu de él, está por ahí. Claro, sí, como que, todavía no, no pudo descansar, no se pudo elevar, y, ¿por qué crees vos, que pasa esto? Eh, no, bueno, no sé, no, me quedó algo pendiente, de piezo, o, o, ahí no está cuidando, de, de donde está, que esté. Claro, oime, además de, de esto, de oír, estos sonidos, y de oler el cigarrillo, ninguno lo vio de tu familia, no se les apareció, a tu abuelo. Eh, no, todavía no, no se les apareció, pero, a veces, lo oímos todavía, que, que anda, deambulando de noche. Ah, pero entonces, sí apareció, o sea, vieron un espíritu, una entidad. No, no, escuchamos, o sea, yo escuchaba los ruidos, y a veces, como trabajo, y por ahí, mi abuela no está, o no, no hay nadie directamente, de la casa. Dios mío, gracias por contarnos la historia, Tomás. Dale, después, todavía llamaré, y contaré lo del trabajo de seguridad. Contame, contame, ¿qué te pasó? ¿Con qué tiene que ver? bueno, yo trabajaba de seguridad, en un predio de, de camioneros, y, bueno, en la parte de donde yo estaba, parece que había un cementerio antes, y una vuelta, en la garita de seguridad, que en el invierno, se me aparece como el roce de una persona, que me estaba mirando, atrás de la ventana de la garita. ¿En el medio de la noche? Sí, en el medio de la noche. Ay Dios, qué susto, ¿no? Sí, no, nunca, pero conozco, me imagino. ¿Y él, el espíritu de quién? No, ni idea, pero después, preguntando, así me dijeron que, antes, ahí, enterraban personas, o que hay un cementerio, o algo así, me dijeron. Claro. Y, bueno, después me quedé con la duda, no le puedo contar más. Gracias por estar con nosotros, Tomás, un abrazo. Tachá, que te hagan una noche, y excelente la radio. Gracias, loco. Contale a todo el mundo, que escuchás la pop, contale a todos, que estamos en la pop, en la noche. Sí, los escucho todas las noches, ahora, yo hago 10 de noche, y bueno, todos me preguntan, ¿qué radio es? Y le digo, la gente en una puta. Excelente, loco, un abrazo. Chao, un abrazo. Chao, chao, 10 menos 20 de la noche, eso es lo que tenés que hacer, ¿eh? Si te preguntan qué haces de noche, deciles, yo, mira, yo no soy careta, no miro la tele, yo de noche escucho la radio, escucho la pop, de lunes a viernes a la noche, escucho la noche paranormal. Acordate que desde el lunes 19 de diciembre, vamos al aire de 21 a 0, de 9 a 12 de la noche, el nuevo horario de la noche paranormal. Te esperamos acá, ¿eh? De lunes a viernes de 21 a 0, la noche paranormal, por la pop 115. Este programa, y todos los programas, yo después los subo a mi canal de YouTube, a Héctor Locutor, si querés hacer maratón de la noche paranormal, maratón de las historias centrales, mi canal de YouTube, Héctor Locutor, suscríbete gratis, y ahí podés hacer el maratón de este programa. Héctor, y a todos, buenas noches. Mi nombre es Macarena, soy de Gregorio de la Ferrere, escuchamos siempre este programa, y hace tiempo quiero contar mi historia, aunque no me sentía con ganas de hacerlo. Esto pasó hace cinco meses, yo vivo arriba de la casa de mi suegro, y en mi vida, siempre me han pasado cosas paranormales. Esto es todo diferente a lo que viví antes. Fue un mes muy normal, días muy normales, sobre todo, no teníamos tiempo con mi pareja para poder ver películas o series. Una noche, fuimos a dormir tranquilamente, y a las tres de la mañana, en pleno invierno, yo estaba vestida con un pijama largo, camiseta, pantalón largos, pero empecé a tener mucho calor. Ante esto, me siento en la cama, y justo al lado de ella, tengo un ventanal grande, mirando directamente al patio de arriba, que es descubierto. Veo entonces una luz, muy, muy blanca, muy brillante. En mi curiosidad, salgo hacia el ventanal, y la luz me encandilaba. Entonces decidí salir, directamente al patio. En ese momento, siento que mi cuerpo comienza a elevarse, y luego, todo negro. Recuerdo despertarme en una especie de habitación blanca, con máquinas raras, y enfrente, un hombre vestido con túnica, típico de la época de Jesús. Le veo los pies, eran largos, con la tez medio morena. Subo la mirada, y este ser tenía puesta una capucha, lo miro, y él se la saca. Cuando me muestra su rostro, era una especie de humanoide, con nuestra misma piel, de color morena, pero sus ojos, eran grandes y negros. Yo recuerdo empezar a llorar, y ponerme de rodillas, pero no de miedo, sino sentía una especie de felicidad y paz. Este ser me toma de la cara con su mano, y me dice, tranquila, yo te tengo en mi misericordia. Yo soy tu Dios. Soy Dios, el que te creó. Pero los humanos aún no están preparados para esto. instantáneamente recuerdo cómo bajar de golpe y me desperté, es decir, abrí mis ojos, estaba en mi cama, semi desnuda, solo tenía puesta la bombacha y estaba toda transpirada. Desde ese momento, siento que las personas me buscan para contarme cosas X de su vida, incluso sin conocerlas. Yo empecé a darme cuenta que puedo saber lo que está pasando, lo que están pensando, incluso puedo decirles antes de que me hablen. Por otro lado, desde ese momento, a veces, siento que me elevo, pero aún me da miedo ir a ese lugar y visitar a ese ser, y agarro muy fuerte a mi pareja para poder dormir. Aunque desde ese momento, siempre le cuento a amigos y familia, y a todas las personas que puedo, porque si alguna vez decide llevarme nuevamente a este ser, no tengo la certeza de poder volver. Gracias por el programa. Esta historia es Regal. Hola Héctor, ¿cómo estás? Te habla Leonardo de Berazategui, y nosotros, lo que nos pasó hace más o menos unos meses, es estando en la pieza, durmiendo, se nos prendió la televisión, y se nos prendió la computadora al mismo tiempo. Nosotros tenemos una piecita donde dormimos mi esposa, mi hija y yo, y generalmente apagamos todo, nos vamos a dormir, no dejamos ninguna luz prendida, pero hace como siete o ocho meses atrás, se prendió la luz, la televisión, y la computadora, todo al mismo tiempo, y nos quedamos mirándonos con mi señora, como diciendo, bueno, ¿qué pasó acá? Y también, bueno, en algunos momentos, mi señora y mi suegra ven luces en la casa, y también tenemos un perro llamado Zeus, que un día se quedó en la pieza, ladrándole a un vértice, donde estaba la cama, y eso nos llamó la atención, no le dimos mayor trascendencia, porque a veces, como vos decís, uno se limita, y piensa que son cosas que, bueno, no tienen nada que ver con lo paranormal, pero eso la verdad que fue muy extraño, sobre todo lo del perro, que se quedó mirando un punto fijo en la pared, y empezaba a ladrar, ladrar, y se enojaba, y bueno, también lo de la computadora, y la televisión, y las luces, que se prendieron solas, bueno, es un tema, así que, te agradezco que escuches el mensaje, y te mandamos con mi señora un abrazo, y muy lindo el programa. Un abrazo querido, gracias por acompañarnos, 21 a 45, estamos completamente en vivo, para hablar con nosotros, audios de WhatsApp, contá tu historia, me quedé muy shockeado, con la historia que les leí, hace un minuto, la de esta chica, que en el medio de la noche, fue abducida, por seres de otro plano, de otro mundo, porque también hay que empezar a abrir la cabeza, cuando hablamos de este tipo de secuestros nocturnos, o abducciones, o viajes astrales, que te llevan a otro lugar, no estamos hablando, excluyentemente de extraterrestres, como los que conocemos de la ciencia ficción, también pueden ser seres de otro plano, de otra dimensión, que interactúan con nosotros, que insisto, entre comillas, nos secuestran, mientras dormimos, ¿viviste algo así alguna vez, en medio de la noche? ¿viviste algún evento, así que recuerdes flashes, de estar en una especie, de sala de operaciones? Mandame un audio, 11 27 84 1073, 11 27 84 1073, contámelo en vivo, escribí la palabra vivo, al whatsapp paranormal, o llamame, 4535 42 04, 4 535 42 04, 4 535 42 04, 4 535 42 04, y me gustaría ver, en una historia de Instagram, tu arbolito paranormal, ¿armaste el arbolito hoy? ¿tiene algo paranormal tu arbolito? ¿te animas a compartir una foto, una foto de tu arbolito, y subirla como una historia, en tu Instagram, etiquetándome, así la veo, y la puedo repostear, arroba Héctor Locutor OK, subí la foto, de tu arbolito, mostranos, cómo vivís este ritual, en un día especial, en este jueves, 8 de diciembre, subí la foto, como una historia de Instagram, y etiquétame, arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK, así la puedo ver, saludo a todos los que están, a todos y a todas, los que ya están disfrutando, un super fin de semana largo, en algún lugar de vacaciones, o a los que están ahora en la ruta, conduciendo, yendo, manejando, a ese destino, que van a tener, de aquí al lunes, Juan está en vivo, por teléfono, ¿cómo te va Juan? ¿Cómo andaste? ¿Todo bien? Bien loco, bueno, gracias por estar, ¿de dónde sos vos? Bien, bien, gracias a ti, y cuál es tu, si tuvieras que darle un título, a tu historia, ¿de qué nos vas a hablar? No, eso quedó ayer, de que en estas épocas, es donde se labura mucho con brujería, yo, yo, en un momento de desesperación, que estoy a la paz, para, 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 para un cachito, para un cachito, quédate ahí, bancame un minuto y me contás bien la historia, ¿sabés? Claro, no se vayan, por favor. Estás escuchando a Héctor Rossi, hasta la medianoche, acá, en La Pop, 101.5, cementerios malditos, carreteras llenas de almas en pena, casas embrujadas, 8 de diciembre, Día de la Virgen, el arbolito de Navidad por otro lado, la mística ya de cara a las fiestas Navidad, pero son épocas, donde el mal trabaja también, Juan, estás ahí, ahora sí te escucho, ¿cómo te va? Sí, bien, bien, bueno, porque me había quedado acordado ayer del tema, que era, bueno, se quedó las 25 años atrás, era muy joven, y sí, y me dediqué, como, en un momento de desesperación, había perdido un gran amor, y todo el mundo se comentaba, ¿viste? La bruja del barro, tenés que parar allá, que se supone. Me habían mandado a un hombre, que, supuestamente, trabajaba, ¿viste? Contra la muerte, lo que tocía, para ir entendiendo, vos dijiste que habías perdido un gran amor, o sea, estabas separado, claro, y tu idea era recuperar a esta chica, a esta pareja, sí, bien, y entonces me, me, me queda, por una señora, me dice, vos tenés que ver a este hombre, tú la nieto, que la vas a devolver, ¿viste? Yo no creía, porque era un tipo sano, limpio, nunca creí, y, y para esta fecha, más o menos, este hombre me dice, vos tenés que hacer eso y decir eso, ¿viste? En tu casa, Adela, obvio que en mi casa estaba prohibido eso, porque mi vieja no, quería ser un tipo de joven también, y yo estaba muy mal, muy mal estaba, me, me enfoqué en eso, ¿viste? Y siguiendo los pasos de este hombre, y cuando pasaron 21 días después de la fiesta, yo no había recetado, no había nada, y va a ser que me está zafando, pues se la pone plata, y dice, ella está desesperada, ¿viste? ¿Por qué? Porque ellos juegan mucho con la mente, la mente, oíme, este tipo, este brujo, ¿qué te había pedido? ¿Qué tuviste que hacer vos? No, yo nada, era comprarle los elementos, lo que me pedía, y me pedía velas negras, estampitas de San la Muerte, una foto de ella conmigo, mucha miel, muchas cosas, viste, media rara, nunca me pedí una casa de un cancho, nada, pero, volviendo al tema, pasó a la fiesta, pasó, porque también en carnaval, es donde esta semana, el diablo sale, también me lo han comentado, sí, 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 y también se usa para hacer maldad, o cosas buenas, y vos podés creer que este tipo, así que me quedé tranquilo, que en esta semana, ella te va a llamar, ella estaba disfraudada, estaba bajoneada, y ella aparece en mi casa, que no podía más, pasaron siete meses, o pará, entonces funcionó hasta ahí, loco, si ella te había dejado, primero, claro, oye, ella te dejó, y un día, ella tenía otra pareja, ay, dios, y pará, y qué te dice cuando se te aparece en la casa, que no podía dormir, que me extrañaba mucho, además, hay una radio, que ya no está más, en este tiempo se llama Alfa 103.1, que era todo temas melódicos, sí, sí, y ella me dejó un tema a mí, y lo había mandado por correo, en qué tiempo había correo todavía, claro, claro, que no estábamos en el tiempo de la tecnología, que está ahora en el 2001, 2002, 2003, y hizo lo posible la mía con desesperación, para encontrarme, para volver a verme, y para volver a estar junto siete meses más, siete meses más, pero es como sacar una televisión, porque bueno, vos ya volví conmigo, entonces yo no doy más, tal brujo. Claro, claro, vos dijiste listo, volvió, no hace falta seguir con el laburo espiritual, ya está, la recuperó. Había sido, ya había sido con el tiempo, me fui involucrando más, en estas cosas paranormales, en estas cosas del espiritismo, claro, es como sacar una técnica para más, que en el DRAP, y ese tipo me cortó la relación. O sea, como vos no le diste más bola, así como volvió la flaca, se volvió a ir. Exactamente. ¿Y cómo se terminó? Vuelvo de vuelta, vuelvo de vuelta a él, digo, pero para, para entender, Juan, ella vuelve, ustedes empiezan a salir otra vez, y ella deja al flaco con el que estaba saliendo. Exactamente, todo, es como que volvimos a nacer de vuelta, ¿y cómo se pudrió todo? Y en un momento, pasaron el paso, el tiempo llevó a este hombre, no lo fui a ver más, ¿no? Y de la noche a la mañana, se corta la relación, ¿viste? Yo no lo pude creer, que éramos felices, que te dieron otro. ¿Qué pasó? Voy a volver a verlo a este hombre. Y empezó de vuelta, no, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, va, 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 va. Era como que yo le diría, no podés cortarlo, vos, sí o sí, tenés que seguirlo para siempre. Claro. Hasta que me contacté con otra persona, me dijo, mira, vos no podés obligar a un corazón a que esté con vos. Si ella está trabajada, va a estar con vos, porque vos se metes la cabeza, pero el corazón no lo podés mandar, así que es mejor dejarla ir. Así, pero me lo dijo una señora que curaba bien. Y vos aceptaste eso. Ella no te quiere, ella está por desesperación, nada más. Sí, que si tuviera amor, claro, claro. Pero no, no, porque ella está mal, en un motivo le estoy haciendo mal. Claro, claro, primero no es justo y después no es amor, como bien te lo dijo esta mujer, no es amor eso. Entonces fue mejor dejarla ir. Claro. Dejarla ir y que sea feliz. Y vos pudiste hacerlo, honestamente, pudiste hacerlo así, digamos, sentiste, bueno, listo, ya está, me rindo. Sí, 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 porque esa señora me sacó mucho mal a mí, pero me dijo que la deje ir, que ya no, a ella no le pasaba nada conmigo. Estaba trabajada. Claro. Le quería reventar, pero sí está trabajada, se labura así como que no. Más en esta fecha se pueden hacer que dejas sin trabajo, se pueden hacer un mal para vos, para tu familia misma. Ah, sí. Yo me involucré mucho en estas cosas, me tuve muy, la amiga, madre y padre, que hacen trabajo también a 15 años, que van al río a hacer ofrenas, son cosas que uno se va involucrando, pero al mismo tiempo es como que se te pega algo. Sí, siempre la factura la pagás en vida, ¿no? O sea, por más buena intención que vos tengas, después te viene el vuelto. ¿Qué me ibas a decir? Yo me, bueno, volví, volví a la iglesia cristiana donde yo pertenezco, donde yo la había dejado, volví al cristianismo, y yo a veces lo que me está pasando hoy por hoy, hasta hoy día, después de tantos años, de que yo a las 3 de mañana en punto, me despierto. No hay manera de que, pues yo entro a las 4, ¿no? Pero yo a las 3 en punto, me despierto. O me despierto un gato, o me despierto un río, o me despierto el saltado. ¿Y qué quiere decir eso para vos? ¿Qué significa? Yo a una vuelta vi una película resumiendo de Emilio Raúl, que el padre está en la iglesia de las 3 de la mañana, que él mismo lo dice en el juicio, que es el del diablo que le roba la calma. Se levanta, pero si vos seguís de largo, ahí donde te perdés, es todo, yo tengo muchas guerras espirituales, y por eso, yo se me dediqué a, cuando me dediqué a ir a la iglesia más seguido, fue muy difícil para mí. Claro. Me pasaban cosas raras, que me rompían cosas, me fue mal, si te hacían detalles, todo mal. Qué barba, che. Era como que yo de río me pasé a boca con él. Claro, claro. Eso no te puede, y te persigue, y es feo, eso es esa manera de resumir. Eso no recomiendo a nadie. Gracias, Juan. Gracias por contarnos todo. Estoy tranquilo y estoy muy bien. Me encanta escuchar tu radio. Gracias, loco. Soy muy fanático. Te mando un gran abrazo. Dale, seguí adelante, loco, y no cambies nunca, porque son los mejores. Gracias, che. No pierden ningún programa, gracias, gracias. Un abrazo, chau. Me quedé pensando en lo que contaba Juan, en este caso, en función de la brujería. Yo tengo un amigo que me contaba el otro día que se separó de la novia porque se llevaba mal, porque tiene una relación complicada, pero que si bien él se separó, sigue diciendo y sigue sintiendo que cada tanto le vienen pensamientos como intrusivos, como que no puede dejar de pensar en ella. Y vos sabés que este amigo me decía ¿no será que esta ex me trabajó, me hizo un amarre para que yo no pueda dejar de pensar en ella? Se lo consulté a un parapsicólogo que no es Antonio Laceras, es otro que conozco, y me dijo probablemente sí. Si a vos te pasó de que te separaste, que te das cuenta que no amás a esa persona, no es que te separaste amándola, decís bueno, se terminó. Pero una y otra vez te viene como la soñás o lo soñás y te viene el pensamiento ¿será un amarre? Lo estoy subiendo a mi Instagram para que opinen acá y los leo. Pueden ir a mis historias de Instagram. Ahora, y acabo de subir esto como una historia, voy a poner la cajita de pregunta, ¿creen en los amarres? ¿Creen en los amarres? ¿Viviste algo parecido vos? Así como lo que acabo de describir, arroba Héctor Locutor. Ok, vayan a mi Instagram. La última historia tiene esta pregunta, la acabo de compartir ahora para leernos entre todos. Voy a saludar a Lucas que está en San Juan. Hola Lucas, ¿estás ahí? Hola, sí. ¿Qué haces, loco? ¿Cuántos años tenés? 15 años. Ah, bueno. Sos peque. ¿Estás escuchando? ¿Escuchás siempre la radio? Sí, siempre. La otra vez había llamado y bueno, no me pudieron llamar pero ahora, bueno, gracias a Dios salí. Vamos, aguante. Oíme, ¿punta de espalda qué es? ¿Ah? ¿Qué es el corte punta de espalda, ¿sabés? Sí, es un corte de la vaca que es muy rico. Es riquísimo, loco. Solamente en San Juan se puede comer eso, ¿no? Sí. Es como una carnecita bien finita con una grasita arriba que la pones crocante con sal gruesa. Es un manjar. Sí, sí, es muy rico. Qué rico. Oíme, Lucas, ¿me bancás un minuto que ahora charlamos con vos? Sí, sí. Dale, por favor, no te vayas, quédense ustedes también. Estamos en vivo, no se vayan. Hasta la medianoche escuchás a Héctor Roussi en la POP 101.5 Hola, Héctor, buenas noches. Estoy escuchando la radio, estoy de guardia, trabajando en seguridad. Y bueno, con respecto a eso de si viví alguna experiencia paranormal en un cementerio, estuve en el cementerio de la Recoleta durante un mes de noche esperando que saliera un objetivo nuevo. Y bueno, en una de esas noches de frío estando ahí en el holcito de entrada del cementerio de la Recoleta me meto en la capilla porque es el único enchufe que hay ahí para cargar el celular y es como que me voy quedando dormido. Entonces, hay un... como que le pegan una patada a la puerta y me despierto. Salgo afuera, miro, no hay nada, voy a donde estaba mi compañero, estaba durmiendo el otro, revisé todo, no había nadie, me metí otra vez adentro de la capilla, al rato estaba como medio dormido también por el frío que hacía y bueno, ahí sufrí otra patada dormas en la puerta de la capilla. Otra vez salí afuera, revisé todo, no había nadie y bueno, después, unos días después, mis compañeros del turno día me dijeron que bueno, que en ese lugar no podías estar porque siempre te pasaban cosas no muy explicables, se podría decir. Espero que se pueda entender este mensajito mío. Buenas noches. 10 de la noche y 8 minutos, estamos en vivo para hablar con nosotros el directo de la radio, el teléfono 453-542-04. Héctor, soy Alexis, te cuento mi historia, mi hijo se llama Ciro, tiene 9 años, el año pasado lo operaron por un síndrome que dejó su cuerpo muy deteriorado por el coronavirus. La operación salió mal y lo intubaron, estuvo en coma 7 días, la pasé muy pero muy mal, fue un golpe durísimo para mí. Yo no sé si en mis sueños o qué, pero durante todas esas noches que estuvo entubado, sentía su presencia en mi cama, conmigo. Por suerte, a los 7 días él se despertó, fue mejorando y hoy está súper bien. Gracias a Dios que me lo salvó, gracias por leer esta historia. Che, qué buena historia, tal vez un fenómeno como decimos siempre de bilocación. El pibe estaba en coma pero el espíritu salió del cuerpo y visitaba al papá. Como ocurrir puede pasar, en el ámbito de los fenómenos paranormales todo vale. Erika nos está escuchando, Erika te mando un beso, mandame una foto, mostranos cómo nos escuchás, cómo es tu ritual. Y me está esperando Lucas, el sanjuanino. Lucas, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Ahora sí, Lucas, todo tuyo, el aire de la pop. Contanos tu historia. Bueno, nosotros vivíamos en Buenos Aires, ¿vio? Entonces, ¿cómo es que se llama? Nos mudamos a San Juan y acá nos alquilamos un departamento y ¿cómo es que se llama? Y en ese departamento como que empezaron a pasar cosas, empezaron a apagar, prenderse las luces, se caían las cosas, desaparecían las cosas, pasaban una banda de cosas. ¿sabes más? Cuando nosotros salíamos afuera a tomar mate, se veía en sombra, un montón de cosas se veían. ¿cómo es que se llama? Y a nosotros nos dio una banda de miedo con mi familia. Y sí, claro. Y cómo es que se llama y bueno, y pasaron muchas cosas el cumpleaños de mi mamá, por ejemplo, que se rompieron focos, se rompieron vasos, se rompieron un montón de cosas y como le decía, se movía el mueble o cosas así. Y una vuelta que mi papá estaba trabajando en turno noche, como que se nos apareció una señora de blanco, toda de blanco, ¿no? Ajá, sí. Y nos empezó a decir que nos fuéramos de esa casa, nos empezó a decir que nos fuéramos, que nos fuéramos, que si no, nos iban a pasar cosas malas y con el que se llama... Pero pará, pará, pará. ¿Esta mujer que se les aparece entabla un diálogo con ustedes? O sea, ¿les habla? Sí, no sé, nos empezó a hablar y nos empezó a decir que nos vayamos. Ajá, pero esto, en el medio de la noche aparecía esta mujer, era un espectro, un fantasma. Sí, sí, en el medio de la noche aparecía y nosotros nos agarramos de miedo y ese turno, ¿cómo es que se llama? Bueno, esa noche nos fuimos al trabajo con mi papá y esa fue nuestra última noche ahí. Porque mi papá el otro día empezó a buscar departamento y todo y nos mudamos y después como la semana más o menos regresó mi mamá a pagarle lo que le faltaba de la renta a la hija porque lo alquilaba la hija de la señora y nos dimos cuenta que la hija en la casa del lado de donde nosotros vivíamos tenía una foto de la señora la misma señora que se nos había aparecido o sea que era la madre de la mujer claro era la madre de la mujer que alquilaba y la foto estaba con el mismo vestido que se nos apareció y todo y tenía una banda de velas alrededor ay Dios o sea una mujer que seguramente practicaba brujería prácticamente sí che muy buena tu historia Lucas te mando un abrazo bueno dele muchas gracias y gracias por recibirme en el programa que hace un montón que quería participar bueno hoy fue tu noche te mando un abrazo grande si bueno dale chau 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 muchas gracias chau chau cuando vayamos a San Juan comemos punta de espalda che no me olvide del helado como puede ser no hay ninguna heladería que esté escuchándonos no hay ningún empleado de delivery de heladería que esté escuchando la pop hoy en vivo 10 de la noche 12 minutos 4 cuartitos de helado queremos 2 de dulce de leche granizado y chocolate blanco y 2 de chocolate americana era ok Uriarte y Nicaragua Palermo Uriarte y Nicaragua Palermo si vos sos delivery de una heladería o si vos laburás en una heladería si es en serio andes y le ché Héctor en la radio estás pidiendo 4 cuartos no te va a cambiar el presupuesto no te vas a fundir la verdad que no si tenés una heladería no te vas a fundir por 4 cuartos y nos haces felices a nosotros que te acompañamos todas las noches o los bombones de franqueza no ya eso es más caro apá bueno lo que puedan lo que puedan nosotros acá lo recibimos en Uriarte y Nicaragua Uriarte y Nicaragua nombre de la pop Héctor Rocio o bueno la noche paranormal como quieran es el día de la virgen hoy hace un rato estuve en el noticiero de América hablando con Graña y con el equipo sobre la cantidad de eventos sobrenaturales de la virgen pero no hablo de la virgen desde un lugar religioso hablo de la figura de la virgen incluso desde la imagen de yeso de la virgen ¿no? vírgenes que lloran por ejemplo hay un montón de casos últimamente en la provincia de Santiago del Estero en la localidad de Vinará hay una virgen de la inmaculada concepción que lloró por lo menos 14 veces en lo que va del año hay una historia que en un rato vamos a compartir de Raúl que fue diagnosticado el año pasado con una especie de cáncer su mamá fue a rezarle a la virgen de Vinará la virgen la imagen de la virgen llora esta mujer con un pañuelo toma las lágrimas se lo da a su hijo y su hijo se termina curando crean o no esto pasó en un rato compartimos ese testimonio pero Matías está en vivo y también tiene historias con la virgen en el día de la virgen Matías ¿estás ahí? Hola Héctor ¿qué tal? ¿cómo estás? buenas noches buenas noches bueno es el día de la virgen y vos sos protagonista con tu historia sí Héctor mira te cuento yo te pongo primero un poquito en contexto acá en la en Mendoza en el departamento de la acera un distinto que se llama el Algarrobal hay un santuario de la virgen de la rosa mística sí se hizo ese santuario porque la imagen de la virgen empezó a llorar sangre y bueno y es muy normal que ese día el día de la virgen se llene gente es más mucha gente dice que cuando uno mira por sobre el techo del santuario se vea a trasluz del sol la imagen de la virgen y demás bueno mi historia pues es lo siguiente yo soy ex bombero voluntario de ese departamento el departamento de la acera un día estábamos en guardia y nos desplazan a un siniestro supuestamente era un incendio de unos corrales de animales cuando no porque esa es una la zona del Algarrobal es una zona semi-rural llegamos al siniestro y nos encontramos con que era un incendio de casa de familia lo que nosotros le llamamos generalizado un incendio de grandes proporciones bueno empezamos a trabajar diferentes grupos se pidió apoyo vinieron bomberos de la policía vinieron bomberos de otros departamentos y ya finalizado el incendio estábamos haciendo las tareas de enfriamiento y remoción de escombros para enfriar abajo yo estaba con otro compañero trabajando en una habitación en el fondo del predio estábamos los dos solos yo estaba lo que se llama pitonero que es el que maneja la manguera digámoslo así estoy enfriando y le digo a mi compañero Manuel traeme agua que tengo a hacer entonces él tenía que ir hasta el camión el camión estaba aproximadamente unos 30 metros y no en línea recta tenía que hacer dos giros para llegar a donde estaba el camión o sea que yo ni siquiera lo tenía a la vista mi compañero se va yo quedo trabajando solo estaba dentro de la habitación y cuando de repente escucho que me llaman por mi nombre Matías Mati me dice me da vuelta y no había nadie bueno sigo trabajando pasaron cosas de dos minutos me vuelven a llamar Mati me vuelvo a dar vuelta no había nadie dos minutos más me llaman una tercera vez entonces ahí yo decido cortar el agua bajo la manguera salgo de la habitación cuando retiro el pie de adentro de la habitación que ya sale todo mi cuerpo de la habitación en ese momento se desploma el techo totalmente estamos hablando de un techo antiguo de cañibarro con rellizos de madera que eso se caía encima mío y quedaba ahí voy hasta la unidad y le pregunto a mi compañero si muchachos quien me llamó que pasó nadie te llamó si estamos acá y si estoy buscando el agua para llevar no muchachos pero alguien me llamó no nadie te ha llamado Matías bueno pero alguien me llamó y cuando yo salí de la habitación se cayó el techo y me dicen a mis compañeros te das cuenta donde estamos no le me señala a la izquierda de nosotros miro y estaba al santuario de la virgen de la rosa mística me dice ella te salvo hasta el día de hoy es la única explicación que le pude llegar a encontrar porque nadie me llamó éramos mi voz como al maquinista mi compañero y yo los que podíamos estar en ese sector y ninguno de ellos dos estaban al lado del camión y yo estaba solo adentro de la habitación trabajando claro qué historia no hay forma de no creer en este caso te salvó la virgen literal tal cual tal cual o sea si no fuera por ella yo en este momento no estaría contándola no claro che Matías un abrazo gracias loco gracias Héctor igualmente otro para ustedes gracias estamos en vivo 10 y 18 te contaba lo de la virgen también milagrosa en Santiago del Estero ¿quieren escuchar el testimonio de este hombre? este hombre en primera persona que nos cuenta como la virgen que llora sangre también le termina salvando la vida escucha he nacido aquí en Vinaral en el 83 y bueno cuando empezó la comunión la vi llorar la virgen pero como me había hecho un comentario me han dicho no porque sos chico siempre me le guardaba eso nunca no comentaba nadie tuve un tumor acá en el hombro uno en la pierna que me la amputaron a la pierna izquierda y el del hombro bueno me lo sacaron y estaba internado como 3 meses y estaba en terapia y todo y ahí pegué a la virgen siempre me acuerdo yo me vine vine solo estaba abierta el iris y entrado y pedí de mi ayuda yo sé que es verdad que ella llora porque la vi cuando era que la operación iba a ser muy difícil para mi hijo vine y me arrodillé ahí lloré ella también lloraba y bueno las chicas me acompañan yo le pedí si si era de vida mi hijo que me dé otra oportunidad que si no era de vida que no me lo haga sufrir porque era un tumor así ¿se recolectó en algo? sí sí un papelito que Mónica me alcanzó de un papelito así con una servilleta servilleta que yo le hice así un envueltito y le di y le dijo esto lo va a hacer para mi hijo yo que sé que me lo va a ayudar mi hija Liliana le dijeron los médicos que no iba a aguantar en la operación que se despidan porque la operación iba a ser es muy milagrosa la Virgen digo yo lo que o no lo que pero para mí la Virgen es muy milagrosa nosotros tenemos un santuario en mi localidad donde tenemos alrededor de 40 imágenes un día 26 de julio llego a la casa de una de las chicas vecinas de acá de las coordinadoras y esta chica me invita a ayudarla a bajar la imagen de la Virgen del altar para prepararla que al otro día iba a una fiesta central en Termas de Rion bajamos la imagen de su pequeño altar donde estaba la colocamos en la mesa entre eso las chicas la limpian y mirándola fijamente se le escapa una lágrima para mí fue algo maravilloso que al verla llorar lo primero que hicimos fue empezar a rezar a través de la oración la Virgen cambia el semblante de la cara de un color pálido empieza a sonrojarse sus mejillas y en esa deja de llorar una manifestación de esta sucede una en un millón y en el mundo o sea este lugar fue elegido por la Virgen y no solo se manifiestan las lágrimas solo para Binarak sino para el mundo hace muchos años que vos no sé yo sí he citado mi vida restaurador ¿se puede hacer que esa imagen pueda llorar? no ese tipo de cosas no eso ya es otro misterio yo una vez restauré una imagen de la Virgen Virgen de allá de Binarak y cuando la iba arreglando la parte de la base surgía un líquido así muy como un aceite pero muy liviano algo estaba pasando ocurriendo dije y también sentí una como una luminosidad apenas cuando viste a trabajar viste cuando ves un reflejo y es como que algo te rodea y bueno ahí lo primero que hice fue agarrar son los testimonios en primera persona del milagro de la Virgen en este caso de Binarak en Santiago del Estero Virgen que llora hay que explicar también en el Día de la Virgen estamos en vivo 10 y 22 que en general el 80% de los casos de vírgenes que lloran son falsos bien estadísticamente hay un mecanismo por el cual hay muchas figuras de yeso son el material en el que está construido construida la Virgen es de yeso pero tiene una película en la parte exterior que la impermeabiliza una película que puede ser de cerámica barnizada entonces a esta Virgen que es hueca le ponen agua con un colorante rojo ¿no? o le ponen agua el material el yeso absorbe el agua pero como la película exterior de la Virgen es de cerámica o tiene un proceso impermeable el agua queda atrapada en el yeso a excepción de que alguien a propósito haga pequeños agujeritos debajo de los ojos de la Virgen entonces a medida que el agua se va condensando empieza a salir por los ojos y parece que llora esto está comprobado lo que te digo ese es el mecanismo del fraude sin embargo hubo otros casos de vírgenes que lloraron sangre que fueron estudiados estudiados al punto de llevar la sangre a un laboratorio químico y evaluar si era o no sangre humana Antonio Lacera es nuestro compañero nos dio su mirada y nos cuenta esto como hay casos de vírgenes que lloran que no tienen explicación por lo menos racional pero si pueden tener una explicación parapsicológica escucha el fenómeno de estatuas de la Virgen sangrando no es un fenómeno nuevo es un fenómeno que ya hay registros durante la Edad Media coincide fenómenos de estatuas de la Virgen que lloran con estatuas de Cristo o de Jesús crucificado que sangran sangra de las manos del costado donde fue lanceado durante siglos esto era claramente un milagro hasta que a mediados del siglo pasado del siglo XX los parapsicólogos comenzamos a investigar con metodología científica uno de los primeros fue un sacerdote jesuita maestro mío el doctor Oscar González Quevedo sacerdote jesuita que dijo vamos a hacer lo siguiente tomemos muestras de esas lágrimas que llora la estatua de la Virgen y llevémoslas a analizar a ver que ADN tienen tienen un ADN pues una lágrima de naturaleza misteriosa y se encontró que en todos los casos las lágrimas tienen un ADN humano cuando las investigaciones no solo ya en el centro latinoamericano de parapsicología que dirigía el padre Oscar González Quevedo sino de otros institutos parapsicológicos se comenzó a profundizar más esto con laboratorios interdisciplinarios buscando entre las personas más creyentes que más habitualmente iban a la iglesia a orar a pedirle a esa Virgen que milagrosamente misteriosamente había empezado a llorar se tomaron muestras de esas personas y prácticamente en todos los casos se encontró que una de las personas coincidía el ADN no es que hiciera trampa aclaro esto desde ya no es que estuviera haciendo trampa en un momento que nadie me ve yo lloro y pongo las lágrimas ahí de ninguna manera es a través del fenómeno parapsicológico de psiquinesis que de manera inconsciente el creyente la persona que realmente tiene una fe muy profunda y que inconscientemente en el nivel psíquico de lo inconsciente necesita una prueba y entonces esa misma persona provoca este fenómeno de tipo parapsicológico que se llama parapsicología psiquinesis acción del factor parapsicológico sobre la materia en este caso la materia son las lágrimas de la persona que se materializan en la estatua de la virgen los parapsicólogos hemos despejado toda duda sobre este fenómeno bueno un estudio la sangre humana y tiene que ver con este fenómeno que nos cuenta las heras vírgenes que lloran en el día de la virgen pero también es el día en el que se armó el arbolito de navidad y hay historias paranormales relacionadas a eso también Martín estás en vivo ¿cómo te va? hola buenas noches Héctor ¿cómo estás? bien buenas noches el título de tu historia ya me da miedo arbolito maléfico ¿de qué se trata por favor? sí la verdad que es una historia que no la cuento con mis amigos porque siempre nos acordamos de esa noche y bueno como que nos trae un buen augurio a todos el año pasado yo estaba trabajando fin de año con todos los gastos que te vienen a fin de año y mi mujer me dice que quería cambiar el arbolito que quería un arbolito más grande para el Nene bueno me fui a esta no sé si se puede decir la marca estas casas que venden tiendas de todo como fácil pero en inglés y entré y encuentro un arbolito que estaba espectacular pero salía 15 mil pesos que en ese momento era un montón de dinero entonces me volví para mi casa y dije bueno no sé veré si lo puedo sacar en cuota cuando estoy volviendo pasa por el cuarto de olivos yo estaba con el scooter y en eso veo en una esquina que habían tirado un sillón bastante bueno y un arbolito de navidad entero grande con una caja llena de adornos entonces obviamente yo estaba en la moto no me iba a ir de ahí sin el arbolito lo traté de enrollar así como pude con esas guirnaldas todo eso que trae le metí las luces y me lo cargué con una mano como estaba con eso con la otra salgo de ahí me engancho con el con el alambre del arbolito porque tenía lo había atado como pude me engancho la pierna me hago un cortecito a la tarde tuve que ir a hacer la antitetánica porque no sabía cuánto tiempo el árbol había estado ahí bueno en el viaje voy con el arbolito a 20 cuadras de mi casa me para la policía por ir con un árbol por la calle me comí una multa y dije al final todo lo que hice para ahorrarme dos mangos y me terminó comiendo una multa por transportar el tipo bueno me hizo la multa igual me dejó ir me dejó ir yo ya estaba con el arbolito ya me había comido la multa me vine igual con el arbolito me vine a mi casa lo armé le dije no le dije nada a mi mujer lo armé parecía que el árbol había salido de unicenter lo dejé increíble en el rincón cuando enchufo las luces pum parpadeaba parpadeaba como me di un poco de maña lo desarmé le desarmé los cables tenía un falso contacto lo dejé andando bien y quedó bastante bien mi mujer recontenta que había hecho una guau cara de bien esa es muy creciente el pesebre con los chicos al otro día lo prendo pum se queman todas las térmicas o sea que tenía la multa la antipetánica más cambiar las térmicas de mi casa claro empezás a sumar y ya estabas gastando más que si lo hubieras comprado nuevo ya dejaba de ser algo bueno empezaba a ser algo malo y esto todavía no había empezado entonces cambio las térmicas pasamos una navidad bárbara todos contentos los regalos ahora fin de año festejamos un y uno en casa vienen todos para mi casa hago un asado tremendo y uno de mis amigos me dice che mirá que trabaja conmigo me dice che mirá quiero poner laburo están recortando gente no sé qué y nos van a echar los dos digo cómo año nuevo me viniste a decir que nos van a echar los dos sí nos van a echar los dos pero nos van a pagar algo no sé qué bueno la cena una porquería todos remal todos amargos al otro día al otro día no a los dos días voy a laburo me dice no mirá bueno lamentablemente te tenemos crichando así que y me quedé sin laburo o sea es como que yo le voy adjudicando todas las cosas que fueron pasando a ese arbolito pero no termina acá me dieron algo de plata le compré a mi hijo un auto de estos a batería que en ese momento era mucho más caro que el arbolito se lo armé para se lo envolví todo para reyes le puse le puse todo para que no se notara que fueron autos cajas todo alrededor y bueno mi hijo tiene cuatro años puso el pastito los zapatitos todo alrededor del árbol y bueno para darle la sorpresa nos fuimos a comer afuera y cuando volvimos la calle estaba cortada estaban los bomberos me meto corriendo mi mujer llorando el niño llorando me meto en la casa se habían prendido fuego las luces del árbol me prendieron fuego el auto me prendieron fuego el oxígeno me prendieron fuego todas las plantas bajas en ese momento yo alquilaba por contrato y por suerte me obligan a pagar un seguro y me descubrió y todo lo que me pasó se lo adjudico a ese diabólico arbolito que me arruinó no, la navidad me arruinó el año entero después de eso le conté a mi mujer y nos llevó un montón de peleas estuve como seis meses separado mi hijo por suerte era muy chico así que prácticamente no recuerdo lo que pasó jamás levantó algo de la calle esa me parece que es una moraleja a veces realmente eso que llama la atención termina siendo una tentación si, si y yo creía que me estaba saliendo algo bien y terminó por ahorrarme dos pesos terminé con la antipetánica bueno yo le arruinó que me despidieron toda esta ola de desgracia que me fue pasando y la casa prendida a fuego durmiendo en la casa de mi vieja con la cual prácticamente no me hablo terrible la historia Martín te mandamos un abrazo suerte gracias gracias bueno arbolito de navidad maldito lo que reluce no siempre es oro dice la frase este tipo Martín se encontró el árbol en la calle lo que acabas de escuchar una sucesión de desgracias después de tomar ese arbolito te pasó algo parecido con algún objeto 11 27 84 1073 whatsapp paranormal 11 27 84 1073 o escribí la palabra vivo y te llamamos 11 27 84 1073 el directo de la pop 4 535 42 04 4 535 42 04 ya volvemos hasta la medianoche escuchás a Héctor Rossi en la noche paranormal 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 soy Guillermo de Villacrespo bueno quería contarles que con mi señor Alicia nosotros convivimos actualmente con un ente digamos que a la cual le llamamos Benito nosotros compramos un departamento en el año 2013 al poco tiempo en el año 2014 casi 2015 nos dimos cuenta que algo había en el departamento porque sucedían cosas inexplicables para nosotros por ejemplo que haya un vaso arriba de una mesa en el medio y del medio se caiga el piso y se rompa cosas así bueno venían mis sobrinos a casa también notaban cosas y bueno hicimos ver el tema con una persona idónea en el asunto bueno que actualmente se llama María actualmente ella es nuestra amiga y llegamos a la conclusión que es un niño porque hace travesuras nada más muchas veces quisieron hacer una limpieza en casa han venido a ver de una iglesia que no me acuerdo que iglesia es el tema que querían hacer una limpieza y yo les dije que no en algún momento que empezaron a pasar cosas más fuertes por ejemplo un día llegamos a casa habíamos comprado unos anaqueles para la heladera que eran de plástico y entre la heladera y la mesada hay un espacio de aproximadamente unos 8 centímetros que en la cual ahí dejamos parados los anaqueles para colocar al otro día alrededor de la una de la mañana nos despertamos con un ruido estrondoso de plásticos cayendo y cuando salimos de la habitación hacia el lado del comedor vemos que estaban los anaqueles los cuatro en fila uno al lado del otro en el piso cosa que es imposible porque estaban entre la heladera y la mesada bueno entonces habíamos decidido en hacer una limpieza en sacarlo y se intensificó todo como que sabía y empezó a hacer muchas cosas bueno al final decidimos seguir conviviendo con él y bueno ya hace unos nueve años que estamos con esto y seguimos toda la familia lo sabe nuestros sobrinos lo saben ya es algo cotidiano en casa que si pasa algo ya le decimos Benito terminala y bueno y ahí todo se calma mandanos tu historia por whatsapp once veintisiete ochenta y cuatro diez setenta y tres hola Héctor como te va buenas noches mi nombre es Daniel tengo treinta años hace siete años que trabajo en una empresa muy conocida de ambulancias ubicada en la zona de Morón un médico amigo me comentó sobre la radio y la empresa escuchada somos más o menos cuarenta personas que se viven en dos turnos tenemos todos distintos horarios escalonados son guardias de doce horas y más o menos calcularle que hay que arrancar al lado de la tarde termina al lado de la madrugada hay que arrancar a las tres a las tres de la madrugada y así sucesivamente nunca vi nada nunca me pasó nada resulta ser que hace aproximadamente tres semanas que me cambiaron de móvil me pusieron un móvil nuevo y siento la presencia de una criatura a lo primero empecé a ver por el retrovisor interno que tiene la ambulancia a veces yo cuando dejo al médico en su domicilio y hago ese trayecto de la casa al médico a la empresa se me hace ver a lo primero se me hace ver una especie de sombra entonces nada yo bajaba a lo primero prendía la luz de la cabina ponía música y bueno pero hace específicamente tres semanas que en la ambulancia pasan cosas por ejemplo hoy me pasó que bueno llegamos a un domicilio entramos a atender por lo cual cuando entramos a atender apago la ambulancia en su totalidad y bueno y entramos por el tema de que la ambulancia no se quede sin batería cuando salimos del domicilio no encontramos con la ambulancia con las balizas prendidas con la radio prendida este con los oxígenos abiertos hace una semana que viene pasando estas no se como explicarlo estas cosas es como si fuese que una criatura esta sobre el movil jugando a veces se sube el volumen de la radio se apagan las luces se prenden se abren los oxígenos se escucha risas quería comentartelo y en la próxima oportunidad que tenga vamos a poner una cámara y vamos a firmar y yo estoy seguro que algo vamos a encontrar bueno Héctor muchas gracias y buenísima la radio un saludo enorme para todos 10 con 44 gracias por acompañarnos está Lorena en vivo hola Lore ¿cómo te va? hola ¿qué tal? buenas noches Héctor buenas noches bueno te escuchamos porque cuando hablábamos de amarres vos diste ahí un puntapié inicial digamos con una historia ¿te pasó algo? es que sí todavía nadie me saca la duda a ver este bien resulta que me separo de mi ex ¿viste? pasan 6 meses y me tengo que ir bueno yo vivo en Comodo Rivadavia y me tenía que ir a Rodatili entonces cuando salgo al portón siento el aroma de él mezclado con Parisien ¿viste? él fumaba Parisien y esa fusión de aromas lo siento aproximadamente una hora ¿sí? en el verano y llego que raro porque era como si lo tuviese a él ahí al lado ¿viste? y a la semana empiezo a soñarlo bien tanto así que ya pasaron dos años y yo lo sigo soñando ¿viste? entonces bueno yo digo por ahí algunos dicen o lo que he leído es que cuando uno sueña a una persona es porque esa persona está pensando en uno ¿viste? pero pero bueno eso es lo que lo que me pasa digamos porque todavía lo sigo soñando oíme cuando lo soñás ¿cómo son los sueños? ¿qué eventos vivís? ¿qué historias se viven en el sueño? bueno al principio era como lo cotidiano o sea de pareja ¿no? este ponele cuando salíamos ponele tomando mate después ya lo empecé a soñar a la familia de él bueno tanto así que hay una hermana una de las hermanas de él es wicana ah wica de magia blanca decís claro es wica sí yo digo capaz que está trastornada quiso hacer un alejamiento de él porque la familia de él programó todo porque él es esquizofrénico ¿viste? entonces yo digo capaz que le salió mal hizo un amarre ¿viste? en vez de alejármelo me lo te quedó pegado digamos es lo que creo ¿no? no sé si es así claro 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 pero bueno es interesante igual lo que planteas ¿no? separarse y tener en sueños recurrentes a la persona que fue parte de tu vida tu ex por eso te preguntaba que soñaba porque si vos tuviste una relación complicada y en los sueños hay armonía tal vez hay un mensaje hace poco lo soñé de esta manera veía una chica de espaldas y era como si me viese yo entonces era como él estaba con otra mujer y yo la veía como si fuese yo desde otro ángulo claro te veías a vos misma sí, sí rarísimo sí, la verdad que sí pero bueno rarísimo pero interesante interesante porque bueno a mí me pasó que yo no tenía ni la noción de lo que era esa enfermedad viste que ellos tienen su propia realidad claro y bueno Dios mío bueno gracias por compartirlo gracias Lore bueno muy bueno el programa bueno te mando un beso igualmente gracias los escucho gracias gracias Lore me gustaría saber si vos que nos escuchas ahora te separaste no importa el tiempo y tenés muy presente a tu ex en sueños se te aparece pero no hablo de amor porque uno se puede dar cuenta cuando es amor y cuando uno sabe que no ama más a esa persona sin embargo casi que obligadamente tu mente te lleva a soñar con esa persona o les a esa persona te vienen pensamientos tienen ráfagas de pensamiento descontextualizados no o sea no estás pensando nada te hace acordar a esa persona y de golpe tu mente invadida por esa otra persona te pasa 11 27 84 1073 llámanos en vivo 4 535 4204 Héctor y Mona los escucho todas las noches desde que los descubrí quería contarles algo que me pasó con mis peluches yo siempre los amé chiquitos grandes tenía de todos los tamaños desde que tengo memoria que vivo teniendo parálisis de sueño yo arriba de mi cama tenía cuatro estantes llenos de peluches me acuerdo que ese día le habían regalado a mi hermanito un peluche de Slenderman y yo dejé que lo dejara ahí con los demás siempre duermo dándole la espalda al piso mirando la pared en un momento me desperté no podía moverme empecé a sentir como alguien se trepaba por mi espalda queriendo llegar al otro lado cuando abro los ojos veo unos ojos verdes gigantes en la oscuridad hay que aclarar que el Slenderman tenía ojos verdes casi me muero ese mismo día le conté a mi papá y sin explicarme mucho me hizo embolsar y tirar ese peluche para mis 15 me habían regalado un Stitch grandecito estaba hermoso un día mi perra jugando le arrancó la oreja y yo dije bueno perdón por lo que pasó yo tengo un problema siempre les hablé a los peluches con respeto sentí y siento que como vos los trates te van a tratar a los días que pasó esto yo tuve otra parálisis donde sentía como Stitch se subía encima mí y quería tocarme o arrancarme la oreja también lo tuve que embolsar y tirar a todo esto seguía teniendo peluchitos en un momento empezaron a hablar eran pavadas yo estaba en el patio y mi papá decía hija ya nos vamos y desde mi pieza yo escuchaba una voz que decía voy pa o mis hermanos decían que yo los llamaba desde la habitación cuando yo no estaba ahí empecé a dudar de mi amor por los peluches hasta que un día durmiendo con una amiga a ella le gustaba que le rascara la pierna para dormirse yo ese día estaba cansada así que le hice un ratito y me di vuelta en ese momento tenía un perrito de un metro que estaba entre nosotras y ella me dice amiga no me rasgú ni es tan fuerte yo le dije estoy dada vuelta pegamos un grito y cuando le miramos la pierna tenía la piel en carne viva les juro que yo no había sido esta historia es real te cuento mi historia Héctor soy David de Benavides trabajo en una fábrica de plástico de noche el turno noche somos 12 personas trabajamos nosotros para el tema de que la máquina inyectora no se puede parar tenemos un área de descanso con la cual tenemos máquinas de café de galletitas y eran tipo 12 y media más o menos van a dar descanso para que tome algo me fui a buscar un café y veo que estaba mi compañero tengo un compañero que entró hace poco es el único compañero pelado y siempre usa los auriculares porque de noche podemos escuchar música yo escucho la radio él estaba escuchando música con los auriculares como siempre y es de hablar poco no es muy sociable es de hablar muy poco y estaba sentado así de espalda bueno yo me quedé ahí sentado me sacó un café me quedé sentado ahí y no me habló en 15 minutos que estuvimos ahí de descanso no me habló nada después bueno él se quedó ahí sentado y cuando me voy a mi máquina de trabajo me lo cruzo ahí y es hay un solo pasillo que va al área de descanso y él en ningún momento me pasa ni nada y ahí se saca el auricular y me dice ¿cómo ganamos a México? igual siempre le ganamos con la camiseta no sé qué me dice y ahí la Arlio Maxi se llama Maxi ¿vos estabas en el descanso? no, no me dice todavía no salí me dice y ahí la verdad que me te estoy hablando y me pongo se me pone la piel de gallina la verdad que me quedé helado porque yo lo vi que él lo que sí nunca le vi la cara pero sí lo vi que él él estaba ahí sentado conmigo y hablando acá con la muchacha de seguridad y a algunos de mis compañeros varias veces le ha pasado que que se le pasa una sombra o que algo se mueve y a mí la primera vez que me pasa y la verdad que me quedé helado después me quedé pensando un rato largo pero no no sé qué pudo haber sido está muy buena la radio saludos a todos saludos querido hoy es 8 de diciembre estamos en vivo 7 minutos para las 11 de la noche gran calor en Buenos Aires casi 28 grados el día de la virgen y hubo una persona que en vida de alguna manera era adorada como si fuera una santa pero después de muerta se transformó verdaderamente en alguien a quien los seguidores viven como milagrosa señalan como espiritual tienen devoción como si fuera una virgen hablamos de Gilda y Diego tiene una historia con ella Diego ¿cómo te va? hola Héctor ¿cómo te va? bien bienvenido te escuchamos muchísimas gracias Héctor bueno te cuento lo que nos pasó nosotros íbamos para Villa Pernocito a un camping yo mi señora mi dos nenas y mi tía entonces paso por la ruta ya habíamos pasado una vuelta y no estaba el santuario abierto dijimos bueno que lástima nos sacamos una foto por afuera en esta ocasión pasamos y estaba abierto entonces bueno frenamos entramos emocionados porque la verdad que queríamos verlo yo sin saber que mis hijas hablaban entre ellas y decía que algún día iban a conocer el santuario y que qué sé yo y entonces me entero cuando entramos ¿no? de la emoción de mis hijas mi hija más chica es como que se puso a llorar ¿no? porque de la emoción calculo yo que que conocimos el santuario bueno entramos y nos fuimos al yo recordaba que había que estaba el colectivo donde ella chocó ¿no? de la siguiente bueno entramos y salimos del colectivo y cuando vos salís de vuelta como siendo para afuera está el santuario ahí hay como una casita con todo retrato de ella y bueno en ese momento recorrimos nos presignamos emocionado ¿no? mi hija también ahí es como que se le caen unas lágrimas re emocionada una de mis hijas escribió porque hay un cuaderno para escribir bueno cuando nos estábamos yendo escuchamos un ruido cuando escuchamos un ruido mi señora me dice ¿escuchaste eso? estábamos nosotros con mi tía todos ¿no? no había más nadie o sea mis hijas mi tía yo y mi señora y yo digo ¿qué es? y cuando miro miramos donde venía el ruido venía de justo una esquina casi saliendo ahí hay un auto arriba y yo digo yo chica ahí viene el ruido y yo me pongo a mirar y el auto tenía no sé es un auto antiguo no sé si esa pila o esa cuerda o esa fricción la verdad el auto hacía un ruido como calculo que era un sonido cuando era nuevo como que quería como un motorcito que quería y yo digo gente que hace el auto que hace ruido entonces en un momento hace ruido se corta y quedamos mirándonos nosotros porque o sea es un auto antiguo al rato ahí nomás hay una una foto de Gilda y como un lente que vos tenés que mirar lo que dice la gargantilla que tiene y mi señora dice yo voy a leer porque dice lee acá entonces se pone y empiezas de ruido de vuelta y me dice filmalo o sea que tenemos una filmación de eso solo tres veces Héctor y salimos para afuera salió mi señora emocionada porque la verdad yo calculamos que fue algo como diciendo no sé no sé si fue paranormal la verdad no sé es como que se nos presentó o quiso decir que estaba ahí no sé entonces sale para afuera y le dice al mucherio que estaba acordando el pastor le comenta lo que pasó y no lo puede creer dice a ver decime por favor decime que auto es porque que juguete es cuando entramos le le mostramos no sonó en ningún momento cuando entró después entra la señora y ahí la señora nos comenta que ese auto ella re emocionada porque nunca había escuchado lo que pasó es la fundadora de ahí del santuario nos dice bueno le voy a contar ese auto tiene era de mi hijo cuando tenía cuatro años y mi hijo tiene treinta y cuatro años ahora digo pero señora digo si yo me di cuenta que el auto era antiguo digo pero puede ser que suene digo hace cuánto que está ahí no me dice hace muchos años y emocionada ella y también le iba a contar al hijo pero era era algo que no no sé quedamos como en shock porque no no sé si no tenía que pasar nosotros que fue pero nos quedamos la señora no lo voy a creer miramos le mostramos el video en ese momento no se lo pudimos pasar porque lo quería y pero sonó nos sonó tres veces el auto después cuando entramos en ellos no sonó en ningún momento nada pero bueno eso fue lo que nos pasó nos quedamos no sé si emocionados asustados o no pero como que ella se calculó yo por la emoción que teníamos seguramente nos presentó nos hizo saber que estaba ahí con nosotros gracias por compartirlo gracias Diego por favor te mando un abrazo grande y muy buena radio igualmente un abrazo para vos chau chau un abrazo casi las once de la noche en la Argentina y llegó el momento todos en vivo y en Twitter para escribir que estamos listos para la historia ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno en este jueves 8 de diciembre numeral de 20 a 24 pop radio pueden escribirme también en mi Instagram arroba Héctor Locutor OK arroba Héctor Locutor OK si están listos para la historia pueden escribir comentando en el posteo en el feed de mi Instagram Héctor Locutor OK ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno suban el volumen historia central estreno en el aire esta es la historia real de todo por culpa de un maldito duende en primera persona me llamo Alexis soy de Lomas de Zamora tengo 39 años esto que voy a contarles me pasó cuando tenía 20 una época bastante pesada de mi vida vivíamos en un barrio humilde yo había terminado el colegio quería seguir estudiando pero la situación económica me obligaba a trabajar todos los días pedaleaba una hora hasta una construcción sumado a todo eso uno de mis hermanos estaba en situación de consumo nos peleábamos todo el tiempo la gota que rebalsó el vaso fue una mañana que me levanté a las 5 para ir a trabajar y mi bicicleta no estaba mi hermano no estaba en su habitación salí de la casa así como estaba sin remera y en short lo vi a dos cuadras de la casa estaba en lo del tranza llevando mi bicicleta nos agarramos a trompadas en medio de la calle no aguante más agarré todas mis cosas y me fui a la casa de mi abuela pensé que todo iba a estar mejor pero no imaginaba lo que iba a venir a mi abuela no la veía mucho vivía bastante lejos desde niño que no me quedaba a dormir allí cuando le conté todo me dijo que podía quedarme el tiempo que quisiera ya durante la primera semana me di cuenta que pasaban cosas raras primero se me perdían las cosas que terminaban apareciendo en cualquier lado mis zapatillas por ejemplo aparecieron flotando en el inodoro yo no creía en cosas paranormales pensaba que por el estrés me estaba levantando dormido o algo así otra mañana me levanté a las 5 para ir al trabajo fui al garage y encontré las ruedas de mi bicicleta pinchadas tuve la suerte que un vecino de mi abuela que salía a esa hora me conocía y me prestó una bicicleta otra madrugada me desperté y vi un pequeño rostro asomándose del costado del ropero era una personita de barba negra me limpié los ojos con las manos me levanté de la cama fui a mirar pero no había nada no quise contarle nada a mi abuela para no asustarla pero me iba a enterar más tarde que ella estaba al tanto un domingo estábamos tomando mate en el patio la ventana de mi cuarto que daba el patio estaba abierta una gorra salió volando por la ventana y cayó a nuestros pies yo me paré de inmediato pero mi abuelita dijo déjalo no te conoce nomás y molesta pero ya se va a calmar ahí me enteré mi abuela sabía que tenía un duende en la casa y lo tomaba con naturalidad según sus palabras había aparecido después de la muerte de mi abuelo yo no podía estar tranquilo con esa cosa dando vueltas lo peor de todo era que mientras más me enojaba peor se ponía una tarde había vuelto del trabajo y me daba una ducha me estaba poniendo champú en la cabeza cuando escuché que caminaban por encima del barral de la cortina mi abuelo tenía de esas duchas eléctricas comencé a escuchar una risa y después sentí el agua caliente al máximo quemándome abrí los ojos que comenzaron a arderme por el champú alcanzé a ver una cosa pequeña saltando por encima de la cortina y corriendo hacia la puerta me enjuagué salí en toalla pero no vi nada eso me comenzó a afectar llegaba mal dormido al trabajo un compañero de laburo que era correntino me preguntó qué pasaba le conté todo temiendo que se burlase pero se lo tomó muy en serio y me dijo donde yo vivía también había uno dejale a vano o tabaco y se hace tu amigo yo no quería andar transando con duendes lo quería fuera de la casa un día sábado yo no trabajaba mi abuelo iba a pasar el fin de semana en el interior con parientes yo estaba completamente solo durante todo el viernes ese duende fue insufrible parece que tenía algo contra mí eran más que ruidos usaba su magia o no sé qué pero las frutas la carne y las verduras se fueron pudriendo en la heladera me cansé el sábado temprano por la mañana dejé un paquete de cigarros en el patio me puse a espiar por la ventana con la escopeta de mi abuelo esa cosa salió de entre las plantas era como un nene de dos años tenía ropas oscuras y barba negra cuando agarró el paquete disparé lo vi caer al piso bajé corriendo vi que le había reventado toda la cabeza apenas se distinguía la barba y pedazos de masa encefálica golpearon la puerta tiré el cuerpo atrás de unas macetas me lavé las manos y fui a atender era un vecino que había oído el tiro había dos chorros en el muro vecino los espanté de un tiro perdoname si te asusté cuando regresé al patio me encontré con que el cuerpo se había transformado en algo verdoso y putrefacto como algas muertas tiré todo eso a la basura esa noche volvieron a suceder cosas pero ya no se sentían como un duende molesto esto era algo diabólico una presencia que me oprimía el pecho pude oír arañazos en la ventana golpes en la puerta gritos por toda la casa susurros en no sé qué lengua las luces se prendían y apagaban la radio sonaba sola todos los santos de mi abuela fueron a parar al suelo y se rompieron cuando mi abuelita regresó no tuve más remedio que contarle todo ella se llevó las manos a la cabeza comenzó a llorar después buscó en los cajones y me entregó una carta que hizo mi abuelo antes de morir allí revelaba que en su juventud había hecho un pacto con un demonio por obtener el amor de ella para evitar que el demonio se la lleve cuando él no estuviera había hablado con un brujo que le enseñó a invocar la presencia de un duende que iba a cuidar la casa ahora el duende estaba muerto yo lo había matado y no había quien protegiese del mal se acuerdan que mencioné a mi hermano mientras estábamos con mi abuela viendo que hacer ante la situación mi hermano quiso quitarse la vida lo sacaron justo cuando tenía una cuerda en el cuello me dieron aviso que tenía que ir urgente a la casa de mis padres yo tuve que insistir a mi abuela que viniera conmigo no la iba a dejar sola allí esos días yo dormí en el piso y ella en mi cama mi hermano fue derivado a un centro de rehabilitación justo cuando estaba por volver con mi abuela recibimos una llamada la casa se había prendido a fuego los bomberos no pudieron encontrar la causa pero toda la casa quedó reducida a cenizas mi pobre abuela había perdido todo siguió viviendo un tiempo más con nosotros pero a los pocos meses falleció de un ataque al corazón como si fuese una maldición algo se propagó por toda la familia mi hermano hizo un segundo intento de suicidio en ese lugar y esta vez fue fructífero yo enfermé y estuve meses sin poder ir a trabajar dicen que era algo un virus respiratorio no sé qué a una de mis hermanas un novio casi la mata a golpes mi madre no encontraba trabajo todo eso pasó en un lapso de tres meses pero no fuimos los únicos malditos el terreno de la casa de mi abuela lo pudimos vender pero dos años más tarde el tipo que vivía allí mató a toda su familia fue a los tiros fueron alrededor de ocho años de una desgracia tras otra cuando mi madre falleció de cáncer finalmente me di cuenta que debía hacer algo busqué un curandero me conté todo lo que me dijo fue los duendes seres elementales no pueden ser asesinados el duende solamente se hizo el muerto y te maldijo hubieses venido cuando comenzó todo va a costar pero voy a ayudar a limpiarte después de la limpieza todo mejoró aunque yo ya no tenía un hermano a mi abuela ni a mi madre esto me sigue marcando hasta el día de hoy ahora creo que existen cosas más allá de nuestra comprensión seres con los que no hay que meterse o hacer cosas como hizo mi abuelo al pactar con un demonio pero nunca voy a olvidar ese momento cuando mi vida se fue a la ruina todo por culpa de un maldito duende esta historia es real 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 hola Héctor buenas noches bueno soy Laura de Pacheco te cuento nosotros hace alrededor de un año nos mudamos a la casa que era de mis abuelos nos han pasado cosas en lo cotidiano como que se abre un cajón solo y cerrarlo y que se vuelva a abrir o los perros ladrándole dentro de la casa las paredes pero bueno lo que más nos llamó la atención fue este invierno que habíamos dejado ropa secándose cerca de la estufa nos fuimos a dormir y nos olvidamos y a las 3 de la mañana se prende el televisor solo tampoco tenemos temporizador y nada había olor olor a quemado prendo la luz y había humo y la ropa se estaba por prender fuego así que bueno creemos que ahí mis abuelitos estuvieron dándonos una mano bueno saludos para todos ¿qué tal Héctor? buenas noches mi nombre es Fernando te cuento 3 eventos paranormales que me han pasado en mi vida tengo 45 años una vez estaba en la barbería cortándome el pelo termino de cortarme el pelo estábamos tomando los mates y de golpe estábamos sentados y vuela una aguja esas agujas que usan para teñir el pelo para sacar los mechones del pelo bueno y un olor olor a cuerpo muerto y no lo sentía nadie hasta que le dije a uno de los muchachos que se sienta donde estaba yo sentado y bueno sentía el mismo olor que sentí yo después otra vez también me ha pasado en casa he estado con mi mamá tomando los mates y de golpe me dio vuelta viste el microondas la rejilla de metal que tiene 3 patitas para meter otro plato arriba estaba en el medio de la mesa no había viento no había nada y de golpe vuela de la mesa me ha pasado también estar tomando mate con mi novia y sentir una ráfaga también de dolor a muerto que es diferente de dolor a muerto de animal esto que estás contando ahora también yo mi hijo mayor ya tiene 33 años el más chico 31 cuando íbamos a veranear sí una vez el que tenía 5 años o 4 decía que había una persona fallecida en una cama de donde estábamos pasando las vacaciones después también que veía uno que estaba en la bañera no sé pasaban cosas así que los chicos peleaban o se rompían cosas tremendos los eventos paranormales de poltergeist que nos están contando che 11 y cuarto de la noche que te pareció la historia central ahí podés escribir al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 hoy la mona se tomó el feriado al programa le falta una voz femenina una voz cálida una voz paranormal como la de azul bidenbaum hola azul cómo estás héctor qué tal qué tal muy buenas noches bueno le mandamos un beso enorme por supuesto a la mona hoy no sé si voy a traer tanta calidez al programa eso sí porque traigo leyendas de rusia nos vamos a refrescar un poquito la temperatura sí hoy lo necesitamos un montón con casi 30 grados a las 11 y cuarto de la noche leyendas sobrenaturales de rusia exacto leyendas urbanas historias de terror de esa tierra tierra de matrioshkas de vodka del ballet bolloi y de unos unas temperaturas absolutamente heladas gélidas en invierno así que nos vamos de viaje para allá quédense con nosotros cómo te siguen en instagram azul arroba azul viren arroba azul viren a ver si la empiezan a seguir azul arroba azul viren y si pueden armar una historia de instagram mostrando el estéreo del auto del equipo una captura de pantalla la compu si nos escuchás en youtube una historia en instagram etiquetándonos arroba héctor locutor ok arroba azul viren con b larga y n con b larga y n de naranja al final arroba azul viren arroba héctor locutor ok un minuto y volvemos no te vayas esta noche no duerme nadie héctor rosy en la pop 101 5 si te despertás sobresaltado a la madrugada y ves una entidad parada en la esquina de tu habitación tranquilo estás protegido escuchás la noche paranormal hasta la medianoche en la pop 101 5 11 y 18 le estaba contando a azul algo que no es paranormal de la vida de los trabajos que como cambié de canal ya no voy corriendo a canal 26 a la noche estoy durmiendo mucho mejor de noche o sea termino acá en la pop a las 12 y me puedo quedar despierto un par de horas pero no es lo mismo que seguir bueno vos me acompañaste en la trasnoche no es lo mismo que acostarse a las 6 de la mañana todos los días no 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 es otra calidad de vida dormir de noche y vivir de día no ir al revés del mundo es otra cosa de hecho oíme Rusia es protagonista sobre todo creo que en los últimos dos años primero con la vacuna la Sputnik hablamos mucho de Rusia en 2021 y en 2022 hablamos mucho de Rusia por la guerra por la invasión a Ucrania o sea que realmente está en el tapete de los países más mencionados sin embargo vos hoy traes otro tipo de historias de ese sitio quizás el lado B la cara B el lado oscuro podemos decir de este país mitos urbanos leyendas de terror y algunos de ellos incluso son tan tan escalofriantes que hasta el día de hoy siguen aterrorizando a las nuevas generaciones a pesar de tener quizás siglos de historia detrás y vamos a comenzar con quizás el personaje más famoso de Rusia porque aparece tanto en cuentos de hadas como en historias de terror y es Baba Yaga o Baba Yaga es representada como una mujer anciana de larga nariz azul y cabellos blancos con dos hileras afiladas de dientes de acero y con ellos descuartiza a sus víctimas a mordiscones bueno Baba Yaga vive en una casa que puede moverse sola y cuya valla la cerca de la casa se encuentra absolutamente atestada de cráneos humanos es una bruja bastante temida por el pueblo ruso debido a su naturaleza absolutamente cruel de ella se dice que busca a niños para robarlos y devorarlos algo que también hace con los viajeros que se adentran en las profundidades de Rusia se pierden y tienen la pésima suerte de cruzarse en su camino tradicionalmente se cree que esta bruja custodia las aguas de la vida y la muerte este es un líquido que tiene la capacidad de sanar a los heridos pero también de resucitar a los muertos y a pesar de sus macabros antecedentes en algunas historias son las menos Babayaga está dispuesta a ayudar a los humanos siempre y cuando por supuesto le des algo a cambio que ella desea que ella quiere pero es como una especie de pacto entonces exacto pero es un pacto que tiene su precio Babayaga siempre tiene un precio bastante alto algunos trabajan para ella limpiando su casa cuidando sus caballos otros dicen que le llevan flores azules con las que ella puede preparar un té que le funciona a modo de elixir para rejuvenecer bueno pero Babayaga como reitero es uno de los personajes más temidos de Rusia y más antiguos es algo que sigue apareciendo en las historias que se les cuentan por las noches a los niños pequeños y así no puedan salir solos de sus casas cada lugar tiene una historia similar en esto de los chicos que no salgan a la hora de la siesta bueno en el norte argentino el pombero y en Paraguay también en Brasil creo que también pero en este caso Rusia la tiene ella a Babayaga y después hay algunas historias que son quizás un poco más modernas o más urbanas si queremos y está la famosa historia de la maldición del teatro Pushkin esto es siglo XX ya 1914 el famoso actor y director Alexander Tayero inauguró el teatro Pushkin es una de las construcciones más hermosas y más emblemáticas de Moscú si uno visita Moscú seguramente pase por este teatro pero en el año 1950 pocas décadas después se planeó una serie de reformas para ampliar este teatro y fue así como algunas de sus salas empezaron a levantarse sobre lo que en ese momento era el cementerio de Juan el Apóstol al enterarse de esta profanación de un camposanto Alisa Conan que era viuda de Tahiro el que inauguró el teatro lanzó una maldición sobre el lugar que a partir de entonces fue escenario de diversas desgracias y escándalos los actores y las puestas en escena fracasaban rotundamente si se presentaban ahí la gente de la nada y progresivamente fue dejando de asistir se sentía incómoda decían que la energía que se respiraba en el interior era sumamente pesada los asistentes afirmaban que en el medio de las obras podían escucharse lamentos y que nadie sabía de dónde venían los actores en el medio de la obra olvidaban por completo sus letras el guión en fin todo fallaba en el teatro Pushkin muchos decían que eran los espíritus de los muertos que habían sido despertados de ese cementerio profanado se habían apoderado del teatro al ver interrumpido su descanso bueno la situación fue escalando al punto que las autoridades en 1991 tuvieron que llamar a un sacerdote para exorcizar el edificio entero claro porque la sucesión de eventos le da sentido de realidad porque si no podría ser uno que tuvo un mal día se olvidó la letra esto se rompió una cosa técnica pero acá es todo junto todo fallaba todo salía mal nadie la pasaba bien el público no asistía las obras fracasaban el teatro se venía abajo entonces lo que dijeron las autoridades seguramente hasta el más escéptico terminó aceptando traer a un sacerdote y exorcizar el edificio y fue a partir de ahí que todo cambió yo te escuchaba y pensaba que mucha gente que está del otro lado debe recordar algún lugar de su barrio de su pueblo de su ciudad que también fue víctima de una maldición mira te voy a decir algo muy cerca de la radio mis compañeros se van a acordar no voy a decir dónde pero una de las esquinas de Uriarte Nicaragua tuvo durante muchos años un local gastronómico que se fundió en un momento uno de los dueños estaba seguro que le habían hecho un trabajo en su contra por eso se había fundido claro y dijo no recuerdo bien legalmente qué pasó por lo cual al tipo le sacan el local y ponen otra cosa y dijo le echó una maldición al que venía vos me sacás en mi lugar o que esto que el otro no te va a funcionar nada dicho y hecho el local que vino después que también fue gastronómico se terminó fundiendo mis compañeros se van a acordar cuando venía acá el padre Acuña que me decía exorcismo ese tipo de cosas fue al local a hacer una bendición y lo hicimos en vivo así todo no pudo frenar el destino y el lugar terminó cerrando bueno vamos a estar atentos ojalá le salga todo bien no ojalá que sí pero eso es lo que a mí me hizo creer en que evidentemente hay gente que con el poder de la palabra o el desearte el mal no sé si vos estás vulnerable o lo que sea pero te llega y funciona impresionante bueno nos vamos un poquito más atrás ahora con una historia no del siglo XX en este caso es de la época del imperio cuando Rusia todavía estaba bajo el dominio de los ares y bueno las clases aristocráticas estaban en su máximo esplendor bueno en ese momento la avenida Kuznetsky Most en Moscú era una de las más distinguidas había casinos clubes nocturnos casas de citas imagínate los caballeros las damas de la época tomaban buscaban otros compañeros así toda una vida muy pomposa muy elegante nadie supo a ciencia cierta cuándo es que apareció el famoso carruaje gris a ver ni por qué pero era una noche helada de invierno moscovita aquel enorme carruaje de color gris apareció dando la vuelta tirado por un par de caballos negros en el asiento delantero iba sentado el conductor un hombre tapado por un abrigo tan grande que no le permitía mostrar su rostro necesita que lo lleve a alguna parte señor le iba preguntando a los tipos incautos que quizás salían medio borrachos o alborotados de algún casino de algún lugar y el ofrecimiento siempre era el mismo el carruaje podía llevarlos a cualquier lugar de la ciudad que ellos desearan incluso si no tenían dinero para pagar el viaje y claro los sujetos imagínate sorprendidos por esa muestra de generosidad se subían de inmediato y llévame a mi casa o llévame al próximo casino ninguno ninguno de ellos volvía a ser visto luego las desapariciones vividas en la avenida Kuznetsky Most no tardaron en causar un gran revuelo en la sociedad rusa incluso las autoridades empezaron a buscar vehementemente al conductor de aquel carruaje deteniendo a muchos hombres inocentes pero no nadie 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 sabía nada de las personas que abordaban ese carruaje gris ni quién era el hombre a cargo del mismo y fue tanto el miedo que desató este personaje que Kuznetsky Mos esa avenida que era una cosa impresionante se convirtió en el lugar más temido de Moscú por las noches y aunque intentaron hacer una especie de redada una emboscada en la avenida para atrapar a ese misterioso carruaje parece que se desvanecía de manera así tan repentina como había llegado con el paso del tiempo el caso se fue olvidando pero sin embargo hoy en día hay quienes dicen que de tanto en tanto si uno pasea de noche por esas veredas de Kuznetsky Mos podrá escuchar a los caballos endemoniados y puede incluso aparecerse el conductor del carruaje gris preguntándote si necesitas ir a algún lugar por supuesto lo mejor siempre es decirle que no no por favor camino dejame que camino claro tranqui me voy a pata si tal cual ché tenés una más tengo una más esta me encanta es la historia de Esgroía bueno como sabemos en Rusia de hecho la linkeamos mucho al país con el invierno crudo porque es bastante más crudo que en otras partes del mundo parece que cada vez que nevaba y que nieva la gente recuerda esta historia de la doncella de las nieves es una misteriosa mujer que aparece solo solo durante esta estación para amenazar a los hombres es una leyenda un poco disciplinaria esta porque dice que hace muchos muchos años vivía en una aldea Sgroia una joven de gran belleza que parece que tenía varios pretendientes detrás muchos hombres ella terminó enamorándose de un apuesto muchacho con el que vivió un apasionado romance se enamoró por completo pero cuando estaban a punto de casarse ella descubre que él la había estado engañando con otra todo el tiempo durísimo bueno colérica Sgroia juró que se las iba a recobrar salió de su casa en el medio de una tormenta de nieve pero murió de hipotermia y se convirtió en un espíritu vengativo con un inmenso odio hacia el género masculino y sobre todo hacia los hombres infieles desde entonces se dedica a seducir a los hombres comprometidos o en pareja para después asesinarlos una vez que tiene a su víctima cerca la doncella lo seduce lo enreda lo convence y finalmente si el hombre cae en la tentación ella lo besa en los labios y lo congela hasta morir produce un gran temor y un gran respeto en la sociedad también más que violenta por sus cambios de clima tan abruptos y que la podemos linkear con cosas también absolutamente hermosas como su gastronomía su turismo sus paisajes su arte y bueno sus temperaturas absolutamente heladas es Azul Birenbaum y está en vivo con nosotros ¿te quedás un rato más? sí, por supuesto porque va a venir Fabiana Akin porque nos quedó pendiente del lunes hablar de los objetos que nos pueden proteger en nuestra casa en unas fechas especiales como estas donde como está el bien también el mal está trabajando quédate Azul aquí estaré quédense ustedes también un pequeño corte y volvemos no se vayan estás en la pop escuchando a Héctor Rosy hola Héctor buenas noches por respeto a la persona que tuvo el avistamiento conmigo no voy a dar el nombre ya había llamado para contar una de las historias que me había pasado relacionadas con el cielo en esa ocasión mi nombre fue Lautaro y había dado bueno mi historia que me había pasado con mi hermano en el 2008 de un avistamiento de naves y bueno ahora en el 2020 tengo una historia más reciente con mi mujer tampoco voy a dar el nombre de ella por respeto porque no quiere compartirlo y la entiendo y bueno nada el 2020 en pleno confinamiento mi mujer hace una merienda para salir a la tarde cuando salgo a la terraza que teníamos acceso a través de nuestra habitación en pleno día salgo y miro el cielo porque es mi costumbre y cuando miro el cielo tengo una cruz enorme de luz arriba mío y justo atrás sale mi mujer y me ve que yo estoy paralizado mirando a un punto me pregunta qué me pasa y le digo ¿estoy viendo yo solo esto o lo estás viendo conmigo? y ella me dice no lo puedo creer si lo estoy viendo me dice y bueno esta es una cruz como la cruz católica y era bastante grande y cada vez se hacía más fuerte una luz pura blanca muy pura como nunca antes la había visto le digo a mi mujer que lo filme ella tenía justamente mi celular no encontraba la cámara y cuando llega a poner la cámara esta cruz de luz resulta que no era solamente una cruz de luz sino que estaban tomando esa forma y cuando intentábamos buscar la cámara se empezaron a a disuadir eran esferas de energía más o menos eran 50 se fueron ordenadas para arriba a una velocidad increíble se llegaba a ver como como cortaban el viento y y respetaban un orden y bueno llegamos a filmar los últimos tres mi mujer quedó sorprendida ella no me creía ante la experiencia que había contado de los platillos voladores que también bajaron en el 2008 y bueno gracias a Dios tuve esta experiencia que la relaciono más con Dios que con algo oscuro como la historia que conté anteriormente y nada me siento bendecido por esto es una historia real y bueno la quería compartir con todos ustedes saludos Héctor y la radio está muy buena 11 de la noche con 43 minutos estamos en vivo en este super jueves 8 de diciembre del 2022 historias reales quiero agradecerle a mi amigo Sergio de mi gusto por las empanadas paranormales que nos mandó yo hoy estuve medido como no había almorzado porque me quedé desde intrusos que estoy por la zona por Palermo hice intrusos estuve en una reunión después fui al noticiero de América vine para acá me cambié estoy haciendo la noche paranormal no había podido almorzar así que fue mi almuerzo ¿cómo se le llama? cuando es almuerzo desayuno es brunch ¿no? eso es brunch y almuerzo merienda cena ¿cómo sería? almueriencena ah lo tenemos que inventar bueno sí fue pero fueron dos empanadas me comí una de jamón y queso tenés que comer más no pero estas son rebombas igual una más me voy a comer me comí una de jamón y queso después pasó pasó una hora y media me comí una de vacío y provolone y creo que ahora cuando termine el programa me como la tercera y ya con eso cierro mi día sí alimentate sí por favor porque estoy dejando mucho en el aire bueno probaste empanadas no no todavía no no tuve el placer no bueno ahora te vamos le damos a la empanadas azul estamos en vivo hay una historia más hola Héctor hola a todos ustedes leyeron mi historia alguna vez pero solo conté el nudo mi mamá que murió en un accidente era una persona muy infeliz por no poder cumplir sus sueños como artista y arquitecta y tener que dedicarse exclusivamente a mí y a mis dos hermanos uno tres años mayor y el otro cinco años menor desde muy chica en las largas noches que yo estudiaba y ella me acompañaba mientras planchaba o cosía ropa teníamos largas charlas y continuamente ella me decía yo voy a morir cuando vos tengas 18 lo decía muy seguido yo le cambiaba de tema la ignoraba porque no me gustaba esa charla y siempre ponía hincapié vos vas a tener la suficiente edad para cuidarlo a Hernán en el 97 fue el accidente yo tenía 18 y Hernán 13 en el hospital en terapia los médicos me decían que todos estaban bien y que yo estaba histérica porque quería verlo a Hernán me daban explicaciones de que mi mamá estaba en otra parte del hospital y yo sabía que no era cierto algo me decía que estaba muerta y solo preguntaba por Hernán me puse tan densa que lo sacaron de pediatría y me lo trajeron para que lo vea posterior al accidente tipo 2 de la mañana se prendía la tele sola por la noche obvio una tele vieja sin temporizador un espejo de mi mamá de esos movibles para maquillarse siempre se movía solo y siempre veía un reflejo detrás de mí yo viví con mi familia hasta una semana después de que mi hermanito cumplió 18 años yo cumplí con lo que mi mamá me pidió desde ese día me cuido mucho en lo que deseo porque sé que se puede cumplir esta historia es real como es real lo que nos va a contar Mariela y no es una historia paranormal pero creemos importante en este día tan especial que la radio sea un servicio Mariela ¿cómo te va? hola ¿cómo estás Héctor? buenas noches buenas noches ¿me contás dónde estás vos ahora? y ahora yo me encuentro en mi casa de toda una tarde con mi nieto en el hospital Gutiérrez ¿tu nieto está internado en el hospital de niños? en el hospital Gutiérrez de niños ajá ¿y qué pasó en ese hospital? ¿qué es lo que estás necesitando? mira mi nieto va a ser tres meses él nació con ventrículo único fue operado teniendo un día de nacido en el hospital Gutiérrez y hay una sala de madres que se juntan las mamás después de salir de terapia de ver a sus bebés juntan en esta sala y siempre estamos buscando ayuda para las mamás porque no solamente gracias a Dios mi nuera es de acá de provincia somos de Huilde Avellaneda pero hay mucha gente de Salta de Corrientes Catamarca a La Rioja y están solitas entonces hoy me tocó a mí ir a cuidar a mi nieto y me encuentro que están sin heladera entonces yo sé que somos que estamos en una época que jodida que no tenemos muchos recursos pero yo sé que hay gente copada que puede llegar a tener no sé si una heladera pero sí aunque sea un una conservadora grande para que las chicas aunque sea pongan algo frío y tomen algo frío durante el día claro porque la verdad que cuando uno está internado todo es todo termina siendo una salida de escape una vía de escape para la libertad tomarse algo rico algo fresco y una heladera sobre todo con las temperaturas que estamos teniendo y que vamos a tener ¿no Mariela? sí ellas tenían un aire se pudo arreglar el aire y ahí hay papás también que colaboran en el arreglo de que se rompa el hospital ayuda hay cosas que se van del presupuesto de un hospital entonces para pasar en limpio lo que se necesita es una heladera ¿para qué sector del hospital? el sector de cardiología del hospital Gutiérrez bien la sala de mamá bien la sala de madres que son las mamás que están acompañando a sus chicos que están internados por distintas patologías me imagino patologías cardiológicas hay cardiología claro bueno que sabés te pones en la piel de esas madres vos que nos estás escuchando y te imaginarás cómo se sienten así que necesitamos una heladera para esa sala del hospital Ricardo Gutiérrez Mariela vamos a hacer una cosa vamos a dar el whatsapp paranormal para que la gente nos escriba pero no sé si vos querés dejar tu teléfono también sí no tengo problema y el que quiere ir a ayudar a las chicas con lo que tengan ya te digo gracias a Dios mi nuera nos tiene a nosotros que somos muchos pero hay muchas mamás en la provincia y están solitas claro y necesitan desde no sé de lo que se puedan imaginar y donar no hay problema de que que se acerquen hasta ahí y lo donen ellos mismos no es necesario no sos una intermediaria vos sos una persona buena onda nada más yo voy y hago esto nada más que esto no 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 tengo otro beneficio que hacer esto bueno oíme decinos tu teléfono Mariela cómo te escriben cómo te llaman mi número de celular es 11 55 83 13 83 soy Mariela la abuela de Dylan bien 11 55 83 13 83 ahí también te pueden escribir por whatsapp si no hay problema y ya te digo el que se quiera acercar acérquense y y con una palabra solamente las chicas se van a poner muy contentas que te parece que te parece si alguien no llegó a anotar tu teléfono tienen el nuestro el 11 27 84 1073 ya nos tienen agendados nos escriben ahí una heladera una conservadora lo que puedas ayudar lo que puedas aportar va a servir Mariela un gusto conocerte te mando un beso grande muchas gracias muchas gracias de corazón les digo muchas gracias y hoy en un día tan especial es un programa paranormal y esto esto es así como tiene que ser Mariela la realidad y el amor y el afecto primero un beso grande muchas gracias por todo chao gracias chao hasta luego bueno con Mariela que no tiene nada que ver con la noche paranormal pero si creo que todos podemos ayudar nosotros salimos del clima paranormal una tanda más y volvemos no se vayan hoy no está solo la noche paranormal duendes y hadas ángeles y demonios presencias que conviven en la noche paranormal hasta la medianoche en la pop ¿qué haces Héctor? buenas noches Víctor de San Fernando escúchame yo conocí ser gente rata pero como vos dejate de joder con todo lo que ganás no tenés dos mil pesos para ver un kilo de helado qué raro dejate de joder qué bárbaro ¿qué queda para nosotros entonces? hola buenas noches Héctor ¿cómo estás? sí me gustaría que los viernes hagas como para conocer gente ¿no? bueno gracias chau hola Héctor te habla Daniel en Conerico escritor siempre estamos con vos no importa sabemos que todo lo que hacer lo hace con mucha seriedad y sí estaría bueno algo divertido para cambiar así que bueno pero desde años que te seguimos todo lo que te seguimos te vamos a seguir siguiendo así que bueno un abrazo Héctor cuídate mucho Daniel qué grande Héctor mueva 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 que vuelva la disco bizarra si vamos Héctor la noche pop la noche pop la noche pop la noche no Héctor toda la semana paranormal paranormal Agustín de Salta te habla o no burra hay mucha radio con música excelente excelente la radio me hace super compañía en todo momento gracias Héctor gracias mona que descansen muchachos nos vemos hola Héctor buenas noches es la primera vez que te escucho saludos desde el Auquem un beso te digo si me guío por lo que dice la gente hay que hacer la noche pop los viernes de lunes a jueves la noche paranormal los viernes la noche pop joda frescura gente joven como nosotros gente canchera bueno para la gente que nos está escuchando y yo soy Héctor Rosy hola qué tal hola Azul bien a mom te quedaste gracias Azul ay no por favor gracias a ustedes por hacerme el espacio necesito saber la edad de Azul 24 24 años está Macarena Ruiz nuestra productora al aire y quédate no dale decilo porque la gente tiene que hacer un cuadro sinóptico del target tengo 3-5 recién cumplidos nunca taxi casi estrenaron no le compro un auto usado no tuvo ningún choque nunca taxi pero fíjate está de negro abajo y de amarillo arriba claro es verdad el pelo vamos a poner el que le creemos y Gustavo Galván que es ya casi el dueño del espacio porque empieza la trasnoche pop ¿cuántos años tenés vos Gustavo? 45 pareces menos igual gracias para mí no parece menos no esta piba diabólica yo le daba 47 no bueno yo tengo casi 44 estamos ahí o sea estamos bien Campañolo ¿qué edad tiene? ahora no me acuerdo ¿qué edad tienes? ¿no quiere decir la edad? 30 y algo mauro tiene 38 38 tiene mauro no ya tiene 40 Campañolo no puede tiene 38 mauro que son más chicos que nosotros no lo puedo creer Iván tiene 39 Iván Cano 3-8 3-9 4-2 no veo de acá 3-7 3-7 3-7 3-7 bueno perfecto este es un poco el target de la radio ahora ahora no sabemos tu edad que estás del otro lado pero si sabemos la pregunta que vamos a hacerte esto es la noche paranormal no puedo esquivar el bulto y no quiero tampoco en horas juega la Argentina es verdad partido definitorio no solamente por lo literal de la palabra que si no ganamos nos tenemos que volver sino por lo que se está viviendo en esta previa ¿no? contra Países Bajos todos los periodistas deportivos con los que hablé me dijeron Héctor mirá que es un partido difícil o sea por primera vez me dijeron es un partido difícil hay lesionados en el medio o sea está como medio complicado el panorama igual hinchamos para Argentina y queremos que gane Argentina y mañana vamos a estar viendo el partido yo tengo que preguntarles algo si uy Dios si gana Argentina si gana Argentina como es tu fin de semana si tenés plan para el sábado de la noche pero si pierde Argentina también quiero saber como es tu fin de semana que haces el sábado de la noche tal vez algunos de ustedes me responden mirá el plan no va a cambiar y otros dirán no tengo un plan si gana y tengo un plan si pierde te toca romper el hielo Maca a mi me pasa que ni siquiera tengo plan para el partido o sea no sé cómo voy a ver el partido no no sé pero que mañana te levantas si viene alguien a mi casa ah un chongo y vamos a ver pero no se puede ver el partido con un chongo para mí sí se lo cita se lo cita cuando termina como es el joya en un cataxi porque no porque se hacen otras cosas con un chongo pero hay entretiempos hay postpartidos no sé yo soy de los que piensan que no se pueden hacer dos cosas al mismo tiempo o le presto atención al partido o tengo sexo no puedo hacer las dos cosas pero yo no iba a hacer las dos cosas en el partido como fainá como chipás como menos que menos como cerveza no puedo comer hacer lo otro no puedo se me hace yo inmediatamente chico soy multitasking yo como chipá y tengo una trompeta en el ano querida o sea lo último que podría hacer es estar te tomas un jugo de naranja y es dejar el gas abierto es un riesgo para la persona no 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 bueno o sea nada no tengo plan para el partido así que imaginate que no tengo plan para el postpartido o sea de acá al sábado a la noche ni idea si estás viva no tengo nada que hacer exacto no tengo nada que hacer bueno podés representar a mucha gente que nos escucha que también vive como vos así a los tumbos no vamos a decir las cosas un autito chocador descarrilado esa es tu vida Gustavo Dalban bueno yo laburo ese día acá si vengo a la noche tengo que venir sí o sí pero yo siempre lo veo con mi viejo ahora este mundial cabala lo veo con mi hijo me hablo de mi viejo y veo el partido con él si gana Argentina vamos siempre siempre es como una final si se está viendo como una final entonces voy a salir voy a salir voy a juntarme con algunos amigos a tomar algo y después tranqui si pierdo Argentina no hago nada chicos no hay programa mañana no viene nadie va a ser muy duro no viene nadie chicos si llega a perder va a ser muy duro seguir caras largas claro yo soy el único creo que soy el único comunicador de la República Argentina que se anima a contar perdón no quiero ser lechuza pero está la posibilidad también de que no ganemos anulo mufa anulo mufa no que anulo mufa porque al final 50 y 50 no hay una que les venga bien porque si decís no puede decir si decís mañana ganamos te putean no 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 mufa me parece que mañana perdemos te matan no 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 entonces yo digo las dos puede pasar cualquiera las dos o sea una de las dos va a pasar loco porque a ver alargue y pelanes o sea una de las dos se define se define azul es la más pequeña 24 dijiste 24 24 ¿cómo es tu plan de ganar Argentina de perder Argentina no mira el partido estaba pensando en esto de las cábalas yo todos los partidos que Argentina ganó yo estaba laburando también el único partido que perdimos que fue el de Arabia yo estaba durmiendo o sea me desperté y para ver cuántos goles hicimos duro así que me voy a agarrar en el trabajo y estuve pensando mira el sábado salgo con una amiga muy futbolera ojalá gane por el bien del país del ánimo social pero así no se me cae la salida porque si no va a estar bueno si no hacemos algo vos y yo ya que no tengo plan si te cancela el chongo y me cancela la amiga no cuidado azul que te va a llevar por el mal camino no 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 por favor azul todavía la tenemos entre algodones querida vos sos una cosa descarriada yo si gana Argentina primero el partido lo voy a ver en mi casa porque mañana en intrusos nos vamos un rato antes así que tengo tiempo yo a mi casa empieza el partido lo voy a ver en la pileta con las auriculares de bluetooth capaz que ni siquiera lo miro lo escucho por radio me gusta el folclore me gusta escuchar a mis colegas transmitiendo me gusta eso además no me pongo tan nervioso escuchándolo por radio igual en radio no te pasa que están por meter un gol todo el tiempo según el relato porque es mucho más intenso hay que buscar a los relatores de Radio 10 lo voy a escuchar por Radio 10 obviamente a veces se fantasmea un poquitito en el relato claro porque hay que agregarlo a mi me pone más nervioso a la radio a mi al revés y además es que por radio lo escuchas como en directo viste que por la tele por cable viene con un delay que te lo cantan un minuto en radio es la posta hago lo que sea y si gana Argentina el sábado a la noche voy a comer con mis ex compañeros de Canal 26 que lindo voy a comer pensé que tenías una una merienda no pará eso es mañana mañana es viernes claro yo te estoy hablando de mi siguiente semana el sábado si quieres te respondo mañana a la noche gano o pierdo Argentina tengo una cita bien no se posterga por partido está bien no y menos vos si gana Argentina me siento yo con más presión para la cita porque voy a tener que ganar yo también en la cita si pierdo Argentina estoy más tranquilo Messi y Rossi claro me siento más tranquilo porque bueno ya el ánimo está bajón la cita va a ser buena porque solamente con no me la quiero creer pero solamente con mi presencia con tu sonrisa con mi sonrisa ya te levanto el ánimo entonces digo bueno eso es viernes ídala y el sábado tengo una cena si gana Argentina se hace la cena si no gana Argentina no voy a tener ganas de ver a nadie para tanto pero un día después te cae con delay a mi me pasa con delay no porque puedo postergarle la cita a mis amigos no a una a una persona que no conozco todavía no puede estar tan no se cancela la primera cita nunca ese es el panorama pero que creemos todos que Argentina gana si si no es un poquito más convencido tranquilo pasa que te da miedo decirlo no lo queres decir vos tampoco pero yo estoy convencido yo estoy convencido bueno tiene la última y nos vamos una cábala pero más tipo superstición ritual tenés Gustavo visualizar que Argentina gana la pelota entrando en el arco ajeno visualizar hizo un gesto con las manos que no se está viendo hizo un gesto con las manos para todo sirve eso hay que visualizarlo antes visualizarlo bueno y Azul tiene una superstición la pelota la pelota que entra al arco claro y todas me fallaron todas las cámaras que yo me armé me fallaron no la del trabajo no la del trabajo por ahora no me falla y mañana trabajas así que nos vas a hacer ganar confiamos bien 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 a mi me preocupa mucho siempre donde lo ve mi portero y le mando un mensajito y le digo donde estás Gustavo si lo está viendo abajo pero tu portero es tu chongo no entendí no chicos es mi portero tu portero entonces lo mando a verlo a la casa ahí hay una conexión entonces tenés que invitar a ver no lo invito a mi casa él vive en el edificio entonces lo mando a su casa a verlo y le digo vos andate por favor deja la portería cuando lo ve abajo es raro se pone raro el partido mira y yo tengo cábalas de pararme dar una vueltita y volverme a sentar y ahí siento como que cambia la energía del partido pero eso ya no no eso ya no es una cábala es un talk barra trastorno de personalidad yo la cambio haciendo la energía una coreografía de Yonce y ahí tengo una columna le doy una vueltita me vuelvo a sentar vamos a poner un punto a esto mañana nos vemos a las 8 de la noche pase lo que pase mañana y noche mañana gana Argentina vamos Argentina vamos Argentina vamos Messi carajo vamos Escaloni vamos Escaloneta mañana vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver